Para que en base a ello podamos también mejorar, proponer acciones y seguir mejorando y trabajando en nuestro trabajo educativo. Ese espacio que por intermedio del equipo de secundaria están generando, yo creo que es sumamente importante. Solamente haciendo una evaluación de nuestro trabajo, que estamos haciendo bien y que nos falta mejorar, vamos a poder lograr nuestros objetivos. Sin más preámbulos, estoy aquí para escucharlos, para ver cómo estamos avanzando y obviamente compartir aquellos logros y actividades buenas que estamos desarrollando. Adelante, Ruedecita. Un saludo una vez más. Gracias, jefe. El día de hoy está previsto hacer todo un balance del trabajo remoto prácticamente que se está haciendo. Básicamente ver los logros, los de repente aspectos también que requieren mejorar. Y basado, hemos compartido una estructura sugerida. A eso tampoco es estricto, ¿ya? Cada quien, de acuerdo a lo relevante que puedan darnos a conocer, pueda adecuar. Entonces, empezamos. Pero, Víctor, antes te doy lugar a ti, por favor. Adelante. Sí, bueno, reiterando el saludo nuevamente a nuestro jefe y doctor de la UGEL Zatipo. También a todos nuestros colegas directivos de las diferentes inyecciones educativas de nuestra UGEL. También a nuestros siempre invitados, a la maestra Yey, a la maestra Yey, a la maestra Reu, quienes siempre están compartiendo con nosotros. Gracias, jefe. Para que todos se presenten, Ray. ¿Qué fortalezas hemos encontrado? ¿Qué aspectos por mejorar hay? De tal manera que este compartir nos va a hacer mucho bien para que podamos tomar las fortalezas de unos y ayudar a, de repente, a mejorar algunas cosas que tienen dificultades otras, ¿no? Entonces, colegas, les pedimos que sean bastante puntuales en su exposición. Y como bien lo dijo el doctor Rodri, hemos dado un esquema sugerido que hemos tomado como referencia la normativa, la resolución 133 que ha salido último. Y también el informe que sus docentes les han enviado a ustedes respecto al formato del último oficio 049. De tal manera que, bueno, eso les va a permitir a ustedes también de que hagan un resumen, digamos así, del trabajo de sus docentes y del trabajo de ustedes mismos también a nivel institucional y pedagógico. Así es. Entonces, vamos a iniciar esta jornada de trabajo y siempre. El chat puede inscribirse para en ese orden, por favor mencionarles. Santita, creo que vas a empezar. Sí. Ya, puedes compartir, ya está habilitada para compartir. Los demás nos vamos inscribiendo en el chat, por favor, para poder seguir el orden. Ya, puedes compartir, ya. Bien, maestro Luis, buenas noches. Especialistas, buenas noches. Colegas, buenas noches con todos. Voy a empezar mi breve exposición. Bueno. Ahí está bien, maestra, algo de... Sí, sí, está excelente. Le cambio, creo, aquí, ¿no? Presentación. Sí, sí. Ahí, ¿está bien? Sí, está bien. Está bonita la directora ahí. Bien, bien, maestros. Me he puesto bonita por mi aniversario, pues, maestra, esta semana estamos... Ya, vamos a comenzar. La institución educativa es 3734, es integrado, tengo tres niveles, bajo Maranquiari, pertenece al distrito de Satipo. Aquí lo podemos ver, pertenece al distrito de Satipo. En inicial tengo una docente, en primaria tenemos dos maestros, en secundaria ocho maestros. Mi cantidad de estudiantes, en inicial tengo 12, primaria 38 y en secundaria 64. Mi cantidad de padres de familia, tengo 65 en los tres niveles. Y la cantidad de secciones, ocho secciones. Bueno, en lo que concierne, colegas, a lo que es el PI, PSI, Pati Rince, ha estado poco a poco haciendo las reestructuraciones con el equipo de maestros. Esta semana hemos estado bien ocupados. Desde la semana pasada hemos estado, como dice bien, atareados por lo de nuestro aniversario, que es el día 8 de agosto. Se han formado comisiones, han estado enviando bases, recibiendo trabajos y todo eso. Entonces, estamos reajustándole poco a poco, colegas. Y acá les he puesto una captura de pantalla, lo que se ha estado haciendo, la recalendarización, ¿no? Habíamos considerado nosotros este año el trabajo por trimestre. Ahora ya lo estoy poniendo semestre, ¿no? Donde según la norma nos venía hasta el 24 de julio, una semana de vacaciones para estudiantes. Y el segundo semestre empezaba desde el 3 de agosto hasta el 22 de diciembre, ¿no? Según la normativa nos pone como término del fin de año. En lo que concierne, colegas, a comisiones y comités, se había conformado ya en marzo. Tenemos con resolución directoral reconocido cada comité, cada comisión y sus integrantes. Ahora, lo que nos dice la 133, ¿no? Es que cada, algunas comisiones, algunos comités, solamente vamos a estar coordinando, trabajando con un miembro. En lo posible, ¿no? En mi caso va a tener que ser así porque no tenemos mucho contacto con los padres de familia, más que nada que integran las comisiones y los comités. Todas estas comisiones, comités, están reconocidos con resolución directoral. En lo que consideran los compromisos de gestión, colegas, aquí tenemos la cantidad, la data que he podido tener de CIAJIE. En 2018, la cantidad de matriculados, la permanencia y no tanto retirados, sino han sido trasladados, trasladados. Entonces, yo le he considerado ahí trasladados, ¿no? Este año tengo en el nivel netamente secundaria 64 y todavía no está la cantidad. Hasta el momento no tengo alguien de repente que ha, como dice, ha desertado ya de estar en trabajo, ¿no? De aprender en casa, eso. El acompañamiento, monitoreo a los maestros, lo hemos estado, de repente todavía no he utilizado un instrumento, nada, pero en lo que es el Google Drive, he hecho lo que es, ¿no? A nivel de la institución, una carpeta, y de ahí cada, he hecho carpetas por niveles, dentro de los niveles, sus carpetas para los maestros, para que ellos ahí vayan subiendo en el Drive sus informes mensuales. También había una ficha que había preparado para que hagan ellos sus informes semanales de acompañamiento. Entonces, eso había quedado en una reunión con mis maestros en forma voluntaria, porque no se les podía obligar. También ahí ellos van subiendo al Drive lo que son las fichas que se envían semanalmente a los estudiantes, los boletines, las fichas, cada maestro sube a su carpeta. También ahí tenemos en cada carpeta de los maestros las evidencias que ellos reciben con las respectivas retroalimentaciones. También ellos colocan ahí en sus carpetas, en el Drive. Eso es lo que se ha estado haciendo. Y también en lo que viene a ser monitoreo, yo tengo bastante la comunicación con los padres, ¿no? Ellos siempre están informando del trabajo que van haciendo los maestros, su acompañamiento y todo eso. Las estrategias que nosotros hemos implementado a nivel de la institución educativa cuando empezó la estrategia, ¿no? El 6 de abril ha sido de que, número uno, hemos tenido un ver quiénes tienen televisión, quiénes cuentan con radio, todo eso, hacer un análisis. Y a partir de eso hemos estado viendo que la mayoría de nuestros padres de familia, nuestras familias allá, no cuentan con televisión ni con radio. Y si algunos tienen su televisor, tienen con su DVD. No tienen conectado a cable. Y no llega ya la señal también que de acá del canal del municipio, no llega. Entonces, algunas familias tienen televisor, pero están con DVD. Entonces, de nada sirve eso para que puedan ver lo que es Aprendo en casa. Entonces, a las dos semanas que empezó la estrategia, vimos que no teníamos resultado de que los chicos veían el programa o escuchaban, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho, colegas, es implementar nuestras fichas. A partir del 20 de abril, hemos implementado enviarles fichas. Los maestros ven la programación, bajan de la plataforma, lo adecúan, lo contextualizan y preparan la ficha para la semana. Entonces, estas fichas van para cada zona, colegas. Yo tengo ocho lugares que de ocho sitios vienen a mi institución educativa en el nivel secundario. Está Monterrico, Milagro, Santana de Paquichari, Santiago de Paquichari, Santa Rosa de Quiriari, Milagro, Villa Mercedes. De todos esos lugares yo tengo estudiantes en mi institución. Entonces, se les tiene que preparar para cada lugar, como decir, su paquete de fichas. Y va con su respectivo nombre de los estudiantes. Eso se deja en un lugar ahí en el centro poblado y los padres ya en forma coordinada de los pueblos vienen y llevan. Y a la siguiente semana, igualito, traen los trabajos de los chicos, ¿no? Resueltos. Se recoge eso, se trae a ese tipo, los maestros revisan, retroalimentan cada ficha y de nuevo regresan. Entonces, es un círculo, ¿no? Es un ciclo que se hace. También hemos implementado, hemos creado una página, página no, en el Face, ¿no? Una cuenta en el Face, IEI bajo Maranquiari, en la cual hemos visto que los chicos, mayormente varones de secundaria, no se sientan a ver la programación de acuerdo al horario. Porque los jóvenes se van a trabajar a las chacras. La gran mayoría de jóvenes, de varones, se van a trabajar a las chacras. Entonces, dos, tres de la tarde que pasa la programación, ellos no están, los que tienen, ¿no? Su televisor están conectados, no ven. Entonces, la estrategia que hemos visto es designar una maestra que ella lo sube, el programa que ha dado ese día, lo sube al Face de nuestra institución. Entonces, se les ha comunicado a los estudiantes, si se van a trabajar a la chacra, vienen cinco o seis de la tarde, los que tienen acceso a Face, porque hay dos tiendas, dos bodegas que han instalado allá internet. Entonces, los chicos pagan un costo y ingresan al Face. Entonces, se les ha informado de que seis, siete de la tarde, cuando ellos ya descansan, ¿no? Entran al Face y pueden tener acceso al programa de ese día. No necesariamente dos, tres frente al televisor, sino entran al Face de la institución y ahí está el programa de ese día, de ese grado. Entonces, esa es otra estrategia que hemos implementado en la IE. Bueno, y el otro fue, ¿no?, que una fecha nos pidieron, nos solicitaron los de la UGEL, de repente, tomar unas fotografías, hacer unos carteles para sensibilizar, de repente, a las autoridades, pidiéndoles, ¿no?, algún apoyo o algo. Entonces, yo también hice acá mi cartel dirigido al alcalde de ese tipo, ¿no?, para que si era posible que nos apoye con instalar una antena o dotarnos de internet, algo, ¿no? Porque la semana pasada, colegas, a nosotros los, a toda esa zona de Maranquiari, como decir, provee la señal, la cobertura, es la antena que está en Guantachiri. Cuando esa antena sufre alguna falla, un desperfecto, todo el valle no hay señal para celular. Y la semana pasada, las dos semanas últimas de julio, no ha habido señal. Era desesperante porque los de allá se querían comunicar hacia los maestros y los maestros se querían comunicar. No ha habido señal, casi dos semanas, colegas, en lo que es la cobertura, ¿no?, de telefonía. Eso es lo que se ha implementado, colegas, y acá lo que es el avance de los estudiantes. Tengo los estudiantes por grados, los que acceden a la estrategia de Aprendo en Casa es mínima, mínima. Uno, dos, tres, ellos son los que están, como dice, con el televisor, ¿no?, conectados. Y aquí tenemos la gran mayoría que están accediendo por el material que nosotros enviamos. Y aquí tenemos la cantidad también de algunos estudiantes que, bueno, no estaban entregando hasta la fecha. Son 13 semanas que tenemos de control de fichas, de trabajos, ¿no?, que ellos han ido resolviendo. Y tenemos acá una mínima cantidad de estudiantes que no han entregado sus trabajos. Entonces, ya con los maestros hemos tenido nosotros la reunión de reflexión, todo, el de balance de medio año, el día domingo. Entonces, ahí hemos visto algunas estrategias que vamos a aplicar, como se dice, para este segundo semestre y lograr incorporar a esos estudiantes. Aquí tengo, colegas, el resumen de todos los informes que me hacen los maestros. He consolidado algunas de ellas. En los logros está el empoderamiento del manejo de algunas tecnologías de información. Muchos no sabíamos utilizar el Zoom, el Google, bueno, todo eso a nivel de los maestros. Hemos llegado en que ha habido un empoderamiento, ¿no? La necesidad nos ha obligado, como decir, a hacer eso. También, el otro logro que tenemos es el recojo de evidencias semanalmente. Semanalmente recogemos evidencias. También lo que tenemos el logro es el incremento en la participación de estudiantes. Al inicio eran pocos. Cada vez que ha ido pasando las semanas se ha ido incrementando la mayor participación. Y también se ha logrado el apoyo de algunos padres de familia. Mayo, abril, mayo, junio han estado un poquito, como decir, los chicos abandonados porque los papás estaban más dedicados a lo que era el café. Ya a fines de junio, julio, ya el café ya está terminando. Entonces, los papás están ahora más ya con sus hijos. No están apoyándoles más. La dificultad es los docentes que no, hay docentes que no se cuentan con los medios tecnológicos necesarios para hacer un trabajo, ¿no? En la zona no hay cobertura para hacer llamadas. Los chicos tienen que buscar algunos lugares donde hay señal. No hay señal así en la zona en general. Algunos padres de familia con falta de compromiso por la educación de sus hijos. Algunos padres dicen, no, mentira es profesora, no es igual. Mejor ya que este año no estudia, al otro año ya van a estudiar. Algunos padres tienen ese concepto, esa idea, ¿no? De que no es igual. Claro que no es igual el trabajo que se está haciendo, la educación que están recibiendo los chicos. La dificultad también es que la retroalimentación no se realiza al 100%. Sería bueno, ¿no? Al 100%, pero no se está realizando por motivo de que algunos estudiantes no envían sus fichas. Porque a veces el papá se va a trabajar, no hay señal de teléfono para que se comuniquen con sus maestros, hagan el acompañamiento, reforzamiento o las dudas que tengan. Las sugerencias. Las sugerencias que tenemos en base a lo que los maestros hemos consolidado es que los maestros me pedían de que la UGEL tiene un programa de radio que transmiten. Entonces ellos me dijeron, maestra, ahí deben ser los de la UGEL los que están a cargo del programa en ese tiempo, insistir, 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 llegar con un mensaje a los padres de familia para que apoyen a sus hijos. Para que apoyen, porque algunos tienen este televisor conectado, con directv, ¿no? Con cable tienen, pero no hacen ver o no hacen cumplir o no acompañan a sus hijos a que vean el programa. Entonces, eso es un pedido, una sugerencia, ¿no? De todos nosotros, de que siempre seguir insistiendo, insistiendo, insistiendo a los padres que apoyen a sus niños. Entonces, después mejorar las estrategias de comunicación con los estudiantes y padres de familia. Las semanas que no ha habido señal para poder recibir ni llamar allá, lo que hemos hecho es enviar comunicados, escritos. Entonces, eso ha sido nuestra forma de comunicación, como se dice, ¿no? Se les ha enviado comunicados. Y solicitar a las autoridades que mejoren para lo que es la cobertura de las señales de celular, no sé, instalar de frente a otras antenas. Ver la forma, ¿no? Porque ahora la gran mayoría de estudiantes, de padres han visto que necesitan que sus hijos cuenten con un celular. Antes era casi algo prohibido que los chicos tengan celular, pero ahora es una necesidad. Entonces, les han ido comprando. Ahora, como decir, casi al 100% tienen sus celulares todo, pero de nada sirve tener el equipo cuando no hay la cobertura para poder comunicarse. Eso es, colegas. Bueno, acá le he puesto, estamos de aniversario. Y, bueno, algunas fotitos de nuestro trabajo que estamos haciendo por nuestro aniversario hemos hecho, estamos en esta semana, ¿no? El concurso de reciclaje, él es nuestro alcalde, estamos haciendo el concurso de canto, de declamación, de mistura. Y es un logro, colegas. Es bastante, como se dice, una gran satisfacción. Nosotros creíamos que en el tiempo que estamos trabajando a nivel remoto, a distancia, no se iba a tener esa acogida, la de la participación de nuestros estudiantes, pero sí, maestros. Sí han respondido nuestros padres de familia en todas las actividades que nosotros nos hemos propuesto por nuestro aniversario de integración, que es el día 8 de agosto. Bien, maestra Rode, eso es mi exposición. Gracias. Ok, Sanita, gracias. Vamos a continuar, por favor. Víctor, el orden. ¿Quién continúa? Por favor, tratemos de centrarnos dentro de los máximo 8 minutos, por favor, para dar lugar también a los demás, por favor. Víctor, ¿quién sigue? Sí, ya, continúa el maestro Nerio Mendoza, de la Dirección Educativa Pachacútec, de Río Venado. Adelante, maestro Nerio. Nerio. Muy buenas noches, maestra Rode, le acabo de enviar a su WhatsApp personal para que usted me ayude en visualizar por problemas que tenga de conectividad, mi PPT, por favor, y al WhatsApp también de directores. ¿Podría apoyarme? Ya, un ratito voy a... Sí, yo, en estos minutitos, le acabé de enviar, por favor. Ya, ahorita, maestro. En Educativa Pachacútec, en Guadalajara. Sí, este, Sandrita, también comparte tu PPT, por favor, ya, para tener de todos. Ya, ahorita vamos a compartir. Ya, maestro, vaya presentándote. Muy buenas noches, estimadas especialistas, la UGEL Zatipo, estimados colegas, directores. Bueno, en esta oportunidad vamos a exponer el balance del primer semestre 2020 del trabajo remoto de la Dirección Educativa Pachacútec, del Centro Poblado Río Venado. Ya, maestro, un ratito, está cargando lenta, está mi máquina. Sí, pues, acá es un poquito dificultoso, por eso yo le envié también... ¿Dónde te encuentras, maestro medio? Estoy en Zatipo, pero no en el mismo Zatipo. Yo vivo por la base más adelante y a veces la conectividad no es tan buena. Ah, ya tienes tu hacienda por ahí, ¿no? Ya está, ahora sí, vamos a compartir. Ay, qué extraño. Bien, colegas, ahí tenemos entonces la primera parte, la presentación. No sé qué está pasando. Ya. Ya tengo la presentación del balance semestral de trabajo remoto de la Dirección Educativa Pachacútec, del Río Venado. Y aquí les habla es el director de la Dirección Educativa Integrada, Nereo Mendoza Vásquez. Continuamos, maestra. Pertenecemos al Distrito Zatipo, cantidad de 208, estoy hablando del nivel secundaria, cantidad de estudiantes 131, hemos aumentado en esta época de la pandemia. Padres de familia 95, total de secciones 5. Tenemos los instrumentos de gestión. En base a los instrumentos de gestión, ahí he considerado las CRDs de la aprobación en el mes de la planificación de marzo, antes de la pandemia en nuestro país. Como lo manifestaba la colega que me antecedió, venimos trabajando en implementar, de acuerdo a la resolución viceministerial 133, que no es fácil hacerlo por la situación como nos comunicamos a través de vía Zoom y otros medios sociales. Pero sí venimos trabajando en eso en su momento, le daremos la presentación. Tenemos ahí también las comisiones y comités que se formaron, que se conformaron al inicio del año escolar. También hemos puesto ahí las CRDs, creo que me faltó ahí poner el acta que hemos suscrito. Y quienes ya hemos considerado también que tenemos que venir trabajando. Quizá con la pandemia que hemos tenido no hemos avanzado mucho, pero sí estamos trabajando para obtener los logros y resultados. Ahí tenemos las actas, el acta, perdón, el acta de la conformación de las 12 comisiones. En los compromisos de gestión escolar. Ahí tenemos el progreso de aprendizaje de los estudiantes de acuerdo a la S, que está un poco, no se visualiza muy bien. Son resultados, pero también tenemos los compromisos de acceso y permanencia de las y los estudiantes en la edición educativa. En el 2018, matriculados 104, 100 de permanencia, 4 retirados. En el 2019, 110 matriculados, 107 de permanencia, 3 retirados. En el 2020, más bien hemos incrementado a 134 y no tenemos a la fecha ningún retirado. ¡Wow! Compromiso de acompañamiento y monitoreo para las prácticas teológicas orientadas a los logros de aprendizaje previstos en el Currículo Nacional de Educación Básica. Renovaciones de coordinación con los docentes, informes, plan remoto, recojo de información, conectividad, acuerdos del trabajo remoto, socialización y análisis de las resoluciones viceministeriales y las RDs de la UGEL. Temas en entorno a los cuales giró el trabajo colegiado, capacitaciones, talleres de interaprendizaje entre docentes, en torno a la retroalimentación, planificación, adaptación, las estrategias Aprendo en Casa, elaboración y manejo de fichas de acompañamiento, seguimiento, retroalimentación de estudiantes, reformulación de los instrumentos de gestión que lo venimos trabajando. Otras actividades. Realizada por los docentes, revisión de los portafolios mensualmente. ¿Cómo lo hacemos, la revisión de los portafolios? Aprovechamos la oportunidad del programa de repartición de alimentos Caliguarma y tenemos un grupo de docentes que están en la ciudad de Satipo y quienes nos empezamos hacia la institución educativa y anticipadamente solicitamos a los padres que traigan los portafolios, las evidencias, los trabajos, aquellos que no tienen el acceso a llevar las clases virtuales, como deben ser los cuadernos de trabajo, que son focos, y luego videos con gerencia por ministerio de educación, así como el desarrollo de cursos virtuales en Perú y Educa, la jornada de reflexión que hemos tenido la semana pasada y los avances. Dificultad de la estrategia, aprendo en casa mediante el trabajo remoto. Continuamos, voy a ser breve porque nos han pedido que el tiempo sea límite, ¿no? Dentro del monitoreo de la práctica docente, monitoreamos a ocho docentes, estoy considerando los del nivel secundario, porque en los tres niveles tenemos 17 docentes, también hacemos el trabajo con inicial y primaria, pero debe ser monitoreo cada docente una vez por mes. ¿Cómo lo hemos hecho? Con principio, a través de las fichas de seguimiento, a través de la comunicación, y finalmente estamos implementando una ficha de seguimiento y monitoreo que son adaptadas también y que nos ayudan a seguir con el trabajo de los docentes, a darles de repente el apoyo que necesitan para mejorar en este trabajo. de las estrategias de implementación, perdón, de las estrategias de la institución noctea para la implementación de la estrategia aprendo en casa. Hemos trabajado lo siguiente, revisión de los instrumentos de gestión a distancia, elaboración del plan de trabajo mensual, seguimiento y acompañamiento permanente mediante acuerdo, vía Zoom, actualización semanal del directorio de estudiantes, porque se han ido matriculando estudiantes, hemos crecido en el número, lo vuelvo a reiterar, adecuación de las actividades de la plataforma de aprendo en casa, motivación e información permanente a estudiantes y padres de familia, manteniendo una comunicación fluida, bajo los medios que lo permiten. Ahí tenemos monitoreo, acompañamiento, avance en los aprendizajes de los estudiantes, ahí tenemos los grados, de primero a quinto, la cantidad de estudiantes por grado, el número de estudiantes que acceden a la estrategia aprendo en casa, el número de estudiantes que acceden a otras estrategias de enseñanza, y el número de estudiantes que reciben retroalimentación. Ahí sí podemos visualizar entre la cantidad de estudiantes matriculados en la edición educativa y el número de estudiantes que reciben la retroalimentación, por ejemplo, en primer grado tenemos 35, y la retroalimentación solamente lo reciben 20 estudiantes. Eso es una dificultad para nosotros, justamente porque el Valle del Río Venado es amplio, atiende a varios centros por un lado, si la conectividad es baja en alguno de ellos, es imposible hacerlo. Por eso es que hacemos la revisión, aprovechando el programa Cali Garma. En segundo grado tenemos 31 estudiantes, y solamente reciben retroalimentación 22 estudiantes. En tercero tenemos 27, de los cuales reciben 14. En cuarto tenemos 28, de los cuales reciben retroalimentación también 14. En quinto tenemos 13, reciben retroalimentación 6. Entonces, ahí sí tenemos un problema que tenemos que ir superando en el periodo que nos queda de trabajo. Según las actividades y aportes de trabajo remoto, formato 1, logros que considera alcanzó realizando el trabajo remoto. La coordinación con el equipo directivo, colegas, se hizo gradualmente en la mejora de la práctica docente, el envío de las estrategias adecuadas por WhatsApp, nos dio buenos resultados, estudiantes conectados permanentemente, un 90%. Dificultades que experimentó realizando el trabajo remoto. En un principio, la baja conectividad, ya la maestra lo explicó, que esto ha exigido que los padres compren también equipos celulares para que les puedan acceder a las clases virtuales. Algunos estudiantes apoyan a sus padres en sus actividades agrícolas, es uno de los problemas, porque también están centrados en la cosecha de café y otras actividades. Poco apoyo de los padres de familia. TV y radio con poca cobertura. Los estudiantes tienen celulares con poca capacidad de almacenamiento. Sugerencias que usted da a las instancias de gestión. Bueno, acá podríamos, hemos considerado, o he considerado las siguientes, ¿no? Los temas tratados en la plataforma TV y radio deben coincidir si deben ampliar el horario en el desarrollo de la sesión. El minero debe implementar equipos de comunicación lo más antes posible para docentes y estudiantes, ya que muchos no cuentan con equipos informáticos adecuados para la comunicación. Concientizar a los padres de familia para que les den el tiempo y horario oportuno a los estudiantes y puedan recibir adecuadamente las actividades de estrategia Aprendo en Casa. Entonces, esas son las sugerencias que nosotros podríamos hacer. Bueno, muchas gracias. No sé si me pasé del tiempo o lo hice muy rápido. Gracias, colegas. Gracias, especialistas. Gracias, maestro Nerio. Bien, ahora vamos a pasar al siguiente. A ver, los aplausos siempre, por favor, nos animamos o las reacciones para nuestros maestros, nuestros líderes que están exponiendo toda una síntesis de todo lo trabajado y de verdad es digno de felicitar y reconocer todas las estrategias que ustedes están manifestando. Así también las sugerencias, ¿no? Por ahí veía de que había una sugerencia de que esto se unifique, ¿no? Y también si han ido revisando ya, por ejemplo, la planificación que se les ha compartido, es una planificación ya mensual. Entonces, tanto radio, televisión y web, ahora están trabajando de manera conjunta. Ya, entonces, poco a poco, también dadas las sugerencias que siempre se hace, el ministerio también está mejorando. Bueno, hay muchas otras cosas más por mejorar, pero bueno, seguiremos también nosotros llevando la voz que siempre también ustedes lo hacen también de sus maestros. y también a ustedes mismos. Estimados especialistas y directivos, voy a presentar el balance semestral de trabajo remoto y presencial de la institución educativa integrada Rafael Gastelua. Mi persona es el licenciado Héctor Antonio Paucar Gómez, director de esta institución que abarca los niveles inicial, primaria y secundaria. Voy a centrarme un poco más en lo que es el nivel secundaria, dado que este grupo WhatsApp corresponde a ese nivel. Bueno, ya se conoce, ¿no?, que la institución Rafael Gastelua es la institución más grande de la provincia de Satipo. En lo que corresponde al nivel secundaria tenemos la cantidad de docentes, 162, cantidad de estudiantes actualmente 773, la cantidad de padres de familia 597, y el total de número de secciones es de 25. Asimismo, vamos a explicar en base a los compromisos de gestión escolar 3, 4 y 5, cuyo cumplimiento permitirá el logro del compromiso 1 y 2. En el compromiso 3, la calendarización y gestión de las condiciones operativas, hemos elaborado en consenso dicha calendarización, hemos trabajado en el mes de marzo, posteriormente hemos adecuado a las normas del Ministerio y de la UGEL. Asimismo, a la estrategia Aprendo en Casa. En lo que es el PI y el PAT actualizado, tenemos un avance del 80%, el PSI en un 40% y el reglamento interno al 100%. Se han conformado todas las comisiones y comités institucionales. También nuestra coordinación entre CONEI, el equipo directivo, la Junta Directiva de APAFA, el Consejo de Vigilancia, es permanente, se ha realizado culminación y balance económico de lo que son obras de infraestructura. Se elaboró también la ficha de mantenimiento, pero ahora se va a actualizar de acuerdo a las normas que priorizan los servicios higiénicos. Asimismo, a pesar de que en el mes de marzo no se habían matriculado 42% de estudiantes aproximadamente, en base a las normas, hemos ratificado de manera automática, respetando entonces los derechos de los estudiantes. Hemos hecho la entrega y uso oportuno de los materiales educativos, como son los cuadernos de trabajo. También hemos realizado la compra de kits de higiene, teniendo en cuenta que actualmente dos de nuestros subdirectores están mal también con el COVID. y bueno, anteriormente otros personales, ya que es una institución muy grande, también han estado con la enfermedad. Esto se viene superando y siempre para las labores presenciales estamos utilizando todo lo que es la implementación. Hemos cumplido con las dos compras hasta la actualidad y la tercera es en septiembre. También, con una cuestión de solidaridad, hemos reincorporado este año a Jaliwarma, hemos adecuado nuestro POA a la gestión de recursos propios, hemos logrado buenos resultados. Asimismo, hemos difundido todo lo que es lo que es la información científica sobre el SARS-CoV-2. Hemos realizado campaña de vacunación en el mes de marzo para los docentes, para prevención de esta enfermedad. Hemos realizado reuniones permanentes, semanales de docentes y administrativos con horarios para secundaria, inicial, primaria, por áreas y por otras modalidades. Bueno, hemos realizado también de manera eficaz el día del maestro, el día de la reflexión que ha sido la semana pasada de acuerdo a la resolución 133 y vamos a presentarles algunas evidencias como el plan de actualización TIC que ha dado buenos resultados ya que el conocimiento de las TIC es muy heterogéneo en la institución, pero gracias al equipo que domina se ha culminado el plan de actualización TIC 1 2020 y esta semana hemos iniciado el plan de actualización TIC 2. asimismo se ha hecho la compra de los kits con la fiscalización del CONEI se ha cumplido el reporte de los 15 documentos que correspondía a la UGEL satipo en el mes de marzo asimismo se ha cumplido con toda la documentación administrativa en diferentes estamentos y aspectos con la UGEL y con otras entidades tenemos más de 108 oficios que tenían importantes finalidades respectivas se ha hecho todos los trámites ahí está los comités las comisiones son algunas evidencias continuando el trabajo del año 2019 de la anterior gestión del anterior director hemos proseguido de manera asertiva viendo la infraestructura culminando no hay el techado esto es todas las condiciones para para lograr la meta de la mejora de aprendizajes ahora nos falta culminar esta parte del servicios higiénicos que hemos tenido una visita de PRONIET y vamos a priorizarlo ahí está el alcalde escolar asimismo las alternativas para mejorar esto proponemos la instalación de mobiliario de kioscos escolares la continuidad de la mejora de infraestructura en los servicios higiénicos y bueno una mejora de la loza con el municipio provincial y la construcción de pabellones con el gobierno regional esto es en largo plazo el compromiso cuatro acompañamiento y monitoreo para la mejora de las prácticas pedagógicas orientado al logro de aprendizajes del CENEP hemos utilizado la siguiente estrategia lo que es aprende en casa transmite mediante la televisión la radio y la web entonces la mayoría de acceso se ha dado mediante la retransmisión y contextualización vía WhatsApp es el medio que ha dado mayor cobertura aunque sobre todo en primero y segundo de secundaria ha habido un porcentaje de 25% aproximadamente de acceso a la televisión y radio directamente en algunas áreas pero en la mayoría de áreas el gran aporte de los docentes ha sido sus aulas WhatsApp donde han transmitido audios resúmenes videos breves y otros y bueno han llegado también las actividades complementarias la retroalimentación y la evaluación formativa mediante este medio del WhatsApp tenemos los informes mensuales tenemos nuestros formularios Google Drive hemos también sido monitoreados por la UGEL asimismo hemos emitido desde que inició la cuarentena las directivas específicas de las labores y funciones de los docentes y las personas responsables de las coordinaciones también bueno hemos propuesto las alternativas de mejora en este compromiso cuatro el cumplimiento del plan de trabajo remoto que tenemos de nivel secundaria la elaboración de un plan de acompañamiento y monitoreo remoto adecuado a las circunstancias actuales la continuidad de los aportes de los subdirectores técnicos pedagógicos en el compromiso cinco la gestión de la convivencia escolar bueno hemos tenido grandes logros voy a mostrarlo de manera rápida teníamos antecedentes de problemas internos el año pasado pero se ha mejorado se ha avanzado en gran medida se ha utilizado el trabajo en equipo la democracia la iniciativa con todos los estamentos se ha priorizado la salud la compra de lo que son implementos caso de lo que se está mostrando ahí en la imagen las reuniones Google Meet son muy frecuentes en nuestra institución es una forma entonces de evidenciar los logros que hemos tenido y bueno también tenemos hay propuestas de mejora del cumplimiento del aporte del CONEI talleres socioemocionales finalmente para llegar a la meta que es el compromiso uno y dos estimados colegas el progreso de aprendizajes de los estudiantes de Rafael Gastelua acá tenemos el reporte que hemos compartido en el drive que nos ha brindado la UGEL SATIPO pero acá está de manera más explícita nosotros contamos con 773 estudiantes matriculados en la actualidad y bueno acá está por grados primero segundo tercero cuarto y quinto el acceso de los estudiantes varía de acuerdo a las áreas por ejemplo en comunicación en primero es 129 pero en inglés es 104 y así las cantidades divergen hemos adecuado con porcentajes etcétera así mismo es cierto que en el caso de EPT hay un acceso de los estudiantes de manera directa con un 20% aproximadamente en lo que es radio tutoría 30% en comunicación en primero de secundario un 60% y en las demás áreas si todo es vía whatsapp todos los estudiantes que logran el acceso es vía whatsapp de manera resumida diríamos que se ha ampliado nuestra cobertura de clases remotas de manera gradual venimos aplicando varias estrategias y cumpliendo con la evaluación formativa el buen trato a los estudiantes también tenemos las alternativas de mejora la continuidad de las TIC también la actualización y especialización institucional compartir los GIA en el compromiso 2 el acceso y permanencia de los estudiantes tenemos que se ha ratificado de manera automática de acuerdo a las normas al 42% de estudiantes que no se habían matriculado hasta el inicio de la pandemia en el 2018 tuvimos 744 estudiantes y actualmente contamos con 773 estudiantes matriculados se ha incrementado la cantidad y bueno se ha brindado la flexibilidad y tolerancia de acuerdo al ministerio en los horarios en las actividades complementarias la retroalimentación las alternativas proseguir con cierta flexibilidad y tolerancia en las diversas formas de acceso de los estudiantes ya que es heterogéneo también en los horarios de realización de las actividades complementarias y la retroalimentación ello ha incluido trabajos a veces sábado domingo muy temprano o hasta noche y bueno acá está el balance general que este reúne lo que he explicado hasta este momento los aspectos principales bien entonces con ello culminaría mi participación gracias muy bien gracias maestro Héctor Pauca director de la institución educativa Rafael Gastel a ver los aplausos le damos por favor bastantes imágenes que nos ha presentado de repente si las imágenes hablan como dice no más que mil palabras y bueno que bien el director también es por primera vez director ¿no es así Héctor? y está asumiendo una institución bastante grande y ante este contexto de verdad que Dios tiene un propósito yo siempre lo digo eso pone a personas exactamente en ese momento porque son capaces de poder enfrentar todos estos retos estos desafíos que se nos vienen Víctor presentamos la siguiente institución por favor mencionamos el nombre de la institución y nombre del director porque estamos grabando todo esto por favor sí a continuación de acuerdo al orden de institución le corresponde la exposición al maestro Eber Rojas Beterizo quien es director de la institución educativa EIB Alipio Ponce Vázquez y ya está lista su presentación adelante maestro Eber Ebersito maestro Eber está ya listo su presentación terminando la voz ya les pedimos por favor sé que tienen bastantes cosas que compartir del trabajo remoto que están realizando a nivel institucional les pedimos por favor que puedan resumirlo en el tiempo que les estamos dando para también dar la oportunidad a los colegas quienes están inscribiendo ya de tal manera que podamos compartir la mayor cantidad de experiencias en nuestra trama por remoto y maestro Eber ya está listo ahora sí te vemos y te escuchamos ahora sí maestro Eber adelante muy bien señor director del UGEL Satipo colegas directivos y especialmente un saludo para todos los especialistas en esta oportunidad mi persona viene asumiendo lo que es la responsabilidad como directivo en la institución educativa Alipio Ponce Vázquez como subdirectora tenemos a la maestra Elizabeth Munibe Porras en el cual pues hicimos un balance pertenece Alipio Ponce Vázquez al distrito de Mazamari en el cual tenemos dos directivos 24 docentes un auxiliar de educación inicial la cantidad de estudiantes del nivel inicial son 75 primaria 208 secundaria 146 haciendo un total de 429 estudiantes en cuanto a los padres de familia inicial tenemos 66 primaria 114 secundaria 104 un total de 264 padres de familia en lo que se refiere a las secciones tenemos 3 en el nivel inicial en el nivel primaria 10 y en el nivel secundaria 6 total 19 secciones en cuanto a lo que es los instrumentos de gestión el PI el PSI el PAT el RIN hemos hecho un análisis y un balance con los maestros el día jueves en cuanto a los objetivos del PI mejorar la gestión de matrícula de la institución para que esta sea oportuna hemos logrado al 100% de la matrícula en cuanto a mejorar la planificación y programa curricular estamos en un avance en el 80% en proceso porque se está desarrollando el trabajo remoto mejorar la planificación de las sesiones de aprendizaje también estamos en un 50% porque estamos en el proceso y trabajo remoto también en lo que es el monitoreo y acompañamiento estamos en un 80% porque se ha desarrollado de manera el proceso y remoto también en lo que es la práctica pedagógica nos estamos adaptando también estamos en un proceso y remoto en cuanto a mejorar el clima institucional vamos logrando también de manera remota estableciendo lo que es nuestro reglamento en cuanto al proyecto curricular institucional al PSI venimos enfatizando de acuerdo a la resolución viceministerial a 093 del año 2020 en lo que es el cuidado de la salud en el contexto familiar inicial primaria convivencia y cuidado de los recursos en el contexto familiar inicial y primaria ciudadanía y búsqueda del bien común en los tres niños en secundaria también el cuidado de la salud y desarrollo de la resiliencia convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la comunidad ejercicio ciudadano para la reducción de riesgos el manejo de conflictos no le muestro a ver qué pasó nuestro voy a ver se nos fue el muestro a ver creo ahí está continuamos maestro Eber va a ser hay problemas de su micro no lo escucho no lo escuchamos maestro Eber se está saboteando el mismo creo maestro Eber el director está atento miren vamos Robby Ebercito muy interesante en lo que se refiere al compromiso dos acceso y permanencia de la matrícula oportuna de los estudiantes se aprobaron las matrículas en los momentos oportunos que nos ha planteado el CIAG se hizo firmar un compromiso para el tamizaje de hemoglobina y registro informado a la hora que estuvimos matriculando a los estudiantes se les entregó las nóminas de matrícula y padrón de los estudiantes a cada uno de los docentes para que puedan establecer su control y su ficha de seguimiento lo que nos está faltando es imprimir las fichas de matrícula para poder actualizar en vista que las fichas no están actualizadas el compromiso tres calendarización y gestión de las condiciones operativas de la institución educativa en lo que es el mantenimiento del perímetro de la infraestructura de la institución educativa lo viene asumiendo lo que es la PAFA en lo que es todo el entorno el presupuesto de mantenimiento se viene retomando principalmente los datos se van a desarrollar en lo que es el mantenimiento de servicio higiénico y lo que es construcción de bancas para el comedor y dos estantes para la cocina también se cumplió con lo que es la adquisición de los kits de limpieza en dos oportunidades la tercera recién lo vamos a desarrollar en el mes de septiembre de acuerdo a la resolución viceministerial a 133 hemos elaborado ya con la fecha establecida lo que es la recalendarización en una reunión con todos los docentes en cuanto al reglamento interno se ha adecuado nuestras normas para poder desarrollar el trabajo remoto entonces tanto para el uso de los aplicativos y también para los estudiantes porque estaban haciéndole el mal uso entonces dentro del reglamento hemos replanteado lo que es nuestros acuerdos nuestras normas en lo que es el reglamento interno en cuanto en cuanto a las comisiones adaptados en funcionamiento de acuerdo a la resolución viceministerial por ejemplo comisión de adjudicación de kioscos escolares queda suspendido en nuestra institución educativa la comisión de distribución de horas pedagógicas se encuentra vigente porque vienen estableciendo lo que es el horario de trabajo con los estudiantes la comisión de racionalización queda suspendido la comisión de recursos propios está activo de acuerdo a la resolución viceministerial a 133 la comisión de educación ambiental y gestión de riesgo de desastres está activo y ha actualizado los instrumentos de gestión estableciendo brigadas si en caso se retorne a lo que es las actividades presenciales el comité de tutoría y orientación educativa se encuentra activo en el cual venimos también siendo asesorados por la señorita psicóloga y aquel Indamas la comisión de calidad e innovación y aprendizaje se encuentra activo quienes conducen también lo que es las horas colegiadas la comisión de recursos educativos y mantenimiento de infraestructura activo porque son parte de la entrega de los cuadernos de trabajo y todo ello la comisión de contratación de personal docente en caso de licencia suspendido el comité de alimentación escolar se encuentra activo en vista que cada mes hacemos la entrega de los productos el CONEI órgano de participación concertación se encuentra activo de acuerdo a la resolución viceministerial a 133 en lo que es los compromisos también tenemos aquí la cantidad de estudiantes del 2018 2019 2020 el 2020 hasta el momento tenemos dos estudiantes trasladados a otra institución educativa el nivel secundario en lo que se refiere al acompañamiento pedagógico y espacio de trabajo colegiado se realizó el monitoreo a cada uno de los docentes del nivel inicial primaria y secundaria adaptando o se han adecuado fichas en lo que se refiere con lo que es semáforo escuela con lo que es las actividades de estrategia de aprendo en casa y el simón que a nosotros mismos también nos han dado se han adaptado en función a 25 indicadores las reuniones a través del zoom google meet lo hacemos por niveles y también la hora colegiada a nivel general también participamos en reuniones con los especialistas con lo que es la psicóloga tenemos también programado nuestras horas colegiadas y el trabajo de inicial y primaria con el acompañamiento pedagógico de educación intercultural bilingüe temas análisis de la estrategia de aprendo en casa web radio televisión las situaciones de aprendizaje las experiencias de aprendizaje la retroalimentación la evaluación formativa y otras normas otras actividades realizadas por los docentes tenemos la adecuación y adaptación la contextualización emisión de videos la retroalimentación tenemos mucha dificultad por medios de comunicación y el fluido eléctrico porque la comunidad es nativa y la gran mayoría no tiene lo que es la instalación de fluido eléctrico en sus casas y los medios de comunicación solamente tenemos en Chiriari verificado in situ solamente cuatro familias son los que tienen televisión y seis familias lo que tienen radio y para ello nosotros también estamos estableciendo lo que es las fichas de trabajo en lo que se refiere a la asistencia de los estudiantes en lo que es nivel secundaria cantidades de la institución educativa en primer en primer grado tenemos cuarenta y dos estudiantes los que acceden a la estrategia aprendo en casa solamente tres otros estudiantes están mediante el whatsapp once y número de estudiantes que reciben retroalimentación son catorce generalizando del total de ciento cuarenta y seis estudiantes trece acceden a aprendo en casa mediante la web televisión o radio cincuenta y uno participan de lo que es el el whatsapp y los sesenta y cuatro de alguna y otra forma de forma irregular a veces sí a veces no vienen participando con lo que es las copias en cuanto a la adecuación o adaptación de actividades y generación de materiales la primera acción lo que hacen es descargar la actividad y se adecua al nivel del estudiante y luego es enviada vía whatsapp a través del grupo formado también tenemos el grupo de face en el cual se establecen la comunicación el desarrollo de las actividades un mes hemos hecho un cambio y se está estableciéndose el horario establecido y hay mayor participación de los estudiantes en vista que lo están tomando ya con más responsabilidad lo que es la educación qué dificultades tenemos que los estudiantes no recogen oportunamente las copias porque viven distante y dispersos falta de medios de comunicación no hay fluido eléctrico economía limitada carencia en el manejo de los equipos es decir tienen el equipo pero no pueden manejar con su formalidad estudiantes que no tienen whatsapp también hay estudiantes que tienen celulares de baja gama poco interés de los padres de familia en lo que es la educación de sus hijos en aquí qué sugerencias en lo que se refiere a la institución educativa tiene lo que es su centro de cómputo y establecía el uso del wifi interno lo que hemos hecho es sacar el wifi al exterior del centro de cómputo y el wifi lo están haciendo uso pero solamente tienen para una capacidad de 16 celulares que puede acceder ahora en esta semana que hemos establecido en coordinación con los padres de familia la comunidad la comunidad está adquiriendo un reuter un reuter que cuesta la suma de 800 nuevos soles y lo va a poner en medio de la población mayoritaria donde vive para que pueda establecer wifi a mayor de 70 80 familias entonces ese trabajo nos ha costado bastante sensibilizar para que puedan colaborar porque la institución educativa no cuenta con los recursos económicos y que nos toca también seguir sensibilizando a los padres de familia para que asuman su responsabilidad el recojo de evidencias y la retroalimentación los estudiantes al recibir las copias envían sus trabajos y una vez que los profesores anotan los logros las debilidades y lo que es las sugerencias de mejora son revisados y devueltos los días lunes principalmente por mi persona porque siempre estamos para la entrega de productos de Caliwarma todo ello entonces cada estudiante lo tiene en su portafolio como también hay docentes que recogieron sus evidencias y en esta el día jueves que vamos a hacer la entrega de productos de Caliwarma lo devolverán con los logros dificultades y acciones para mejorar se retroalimentó mediante se retroalimenta mediante el whatsapp y llamadas telefónicas ¿cuáles nuestras dificultades? sus trabajos son borrosos algunos son realizados con lápiz falta de megas para el envío del trabajo no cuentan con energía eléctrica para recargar los celulares en zonas alejadas como no hay fluido eléctrico tienen que recargar en el colegio también están recargando sus celulares para poder remitir el trabajo hacia los docentes las sugerencias sensibilización a los padres para que apoyen con los trabajos de sus hijos brindar asesoramiento en el manejo de los celulares a los padres a los padres y estudiantes sensibilización para la afiliación de un plan cada 15 días recoger las evidencias y así lo valoran mejor y conocen sus dificultades en qué deben de mejorar el trabajo colegiado en coordinación con el director o equipo se viene recibiendo las actualizaciones que realiza la UGEL tanto para poliocentes también educación intercultural bilingüe se analizan las normas emanadas por el Minedu las asistencias técnicas en las horas colegiadas por niveles y de manera general las reuniones con la psicóloga también tenemos reunión con emergencia con centro de emergencia mujer y también con los de acompañamiento pedagógico dificultad algunos docentes tienen dificultades con la señal muy baja del internet elaboración de la planeación seman cada vez más va mejorando en los colegas nuestras sugerencias análisis de las estrategias de aprendo en casa de trabajo remoto poner en práctica sobre las normas que establece el Minet la comunicación con las familias se comunica se comunicó con 60 familias el uso adecuado del portafolio se orientó cómo se desarrolla las clases de la estrategia de aprendo en casa también se ha dialogado sobre la prevención de la contaminación del virus dificultades no participan en su totalidad los padres en la comunicación no cuentan algunos con el portafolio de comunicación celular radio y televisión carecen de fluido eléctrico sugerencias que le planteamos sensibilizar a los padres en la participación activa para la comunicación apoyar en elaborar sus portafolios hacia sus hijos apoyar en la gestión al jefe de la comunidad para obtener la conectividad sensibilizar en el lavado de manos correctamente y el uso de mascarillas son actividades maestra que venimos haciendo con todos los docentes en coordinación con el jefe de la comunidad y las autoridades muchas gracias colegas ok muchas gracias maestro Eber a ver por favor todos le damos los aplausos respectivos al maestro Eber estamos ahí a ver aplausos para el maestro Eber todo el trabajo a pesar de una realidad bastante complicada es E y B es más no es cierto y el contexto dado pero ahí estamos saliendo adelante y siempre también muy importante las sugerencias que nos está dando y la reflexión que han hecho de cómo van a mejorar es más el trabajo y el apoyo de los aliados que veo que eso de comprar el reuter me parece muy buena la gestión ahí y ahora eso va a beneficiar más aún que bien felicitaciones y gracias estimado maestro Eber Víctor adelante presentamos la siguiente institución educativa ok ok sí igual seguimos insistiendo en que bueno entendemos que tienen muchas cosas que compartir en el trabajo remoto que vienen cumpliendo nuestros directores pero también por favor que ajusten sus tiempos para dar máximo 8 minutos de tal manera que le demos la oportunidad a los demás colegas que quieren compartir con nosotros bien ya está listo creo el maestro Hugo Aliaga de la institución educativa director de la institución educativa Antonio Raimondi de Parciali para que sea el siguiente en compartir el trabajo remoto en su balance de este primer semestre maestro Hugo ya está listo adelante por favor ok muchas gracias maestro Víctor buenas noches señor director buenas noches nuevamente señores especialistas estimados colegas directores también tengan buenas noches voy a presentar de manera breve y concisa este balance de este medio semestre o de este primer semestre muy bien soy director de la institución educativa Antonio Raimondi de Paracuchali pertenece al distrito de Satipo quien les habla es el magíster Hugo Deniz Aliaga Ordones mi institución es relativamente pequeña pero sin embargo somos integrados tenemos tres niveles en esta oportunidad voy a presentar solamente al nivel secundario la cantidad de docentes que tenemos a la fecha son siete cantidad de estudiantes matriculados 58 cantidad de padres de familia 51 y un total de cinco secciones los instrumentos de gestión tenemos en este caso el PI que se ha ido trabajando desde el año pasado y se ha actualizado en el mes de marzo de igual manera el PSI con todas las orientaciones del nuevo currículum y tenemos el PAD y en el PAD quería centrar un poco más puesto de que hemos nosotros planteado un PAD en este caso para el año para todo el año para la atención presencial sin embargo hemos tenido que replantear nuestro PAD a un plan de trabajo mensual no sabemos o no sabíamos cuando acaba la cuarentena entonces por ello hemos ido haciendo un plan mensual de trabajo tanto del directivo y tanto de cada uno de los maestros por ello cada maestro al inicio del mes presenta su plan de trabajo remoto también entonces eso es una de las cuestiones que nos ha permitido organizarnos mejor nuestro trabajo respecto al reglamento interno más adelante los voy a compartir hemos actualizado nosotros el reglamento interno como yo lo han indicado algunos directores en este caso sobre la las normas o en este caso la norma de convivencias remotas para los estudiantes y para los padres en este caso para que respeten todo este proceso porque en algunos casos se ha visto estimados colegas de que incluso los estudiantes no responden las llamadas apagan el celular y a veces el respeto se estaba perdiendo entonces ya se ha establecido una norma de convivencia y en esta semana estamos en periodo de consulta se ha lanzado en cada uno de los grupos de whatsapp entonces cada papá y estudiante está revisando y seguramente ya tendremos la aprobación o la reestructuración de nuestras normas de convivencia remota las comisiones y comités también bueno nosotros de manera más práctica hemos elaborado una sola resolución para que nos saca la conformación de cada uno de ellos entonces sabemos que muchas de estas comisiones no están no están siendo activas en este momento sin embargo tenemos algunas que se ha considerado puesto que es muy necesario en esta atención remota respecto a la comisión de CAE respecto a Cali Warma también de mantenimiento porque se está retomando lo que es mantenimiento institucional respecto al comité de tutoría y convivencia escolar también tenemos el comité de educación ambiental y gestión de riesgo hay una normativa en este caso un oficio que nos ha llegado para justamente hacer conformar las brigadas entonces por ello hemos tenido que convocar a este comité para que pueda organizarse esa brigada la brigada ambiental respecto a los compromisos de gestión escolar tenemos en este caso el compromiso 1 respecto al progreso de los aprendizajes solamente se ha tomado estimados colegas los resultados de la S en este caso lo que puedo destacar tenemos pocos estudiantes sin embargo nosotros tenemos una tendencia al alza respecto a los logros de aprendizaje en los dos últimos años hemos ido teniendo estudiantes en el nivel satisfactorio y el porcentaje en proceso ha ido creciendo también eso es lo que podría destacar respecto a este compromiso respecto a lo que es el compromiso 2 a la permanencia en el 2018 hemos tenido 60 estudiantes matriculados de los cuales 58 han permanecido y 2 se han trasladado a otra institución en el 2019 47 estudiantes han sido matriculados de los cuales 43 han permanecido y 4 se han trasladado en el 2020 tenemos 58 estudiantes matriculados y hasta la fecha tenemos esa misma cantidad no tenemos ningún traslado a la fecha el compromiso 4 acompañamiento y monitoreo para la mejora de las prácticas pedagógicas lo que podemos indicar acá de manera concisa es las acciones que se han ido desarrollando con los maestros hemos desarrollado la primera y la segunda jornada de reflexión en el periodo de las vacaciones con los estudiantes en estos 3 días de la semana pasada hemos desarrollado la segunda jornada de reflexión también hemos hecho reuniones colegiadas de nivel como son 3 niveles también tenemos reuniones colegiadas institucional donde todos los niveles participan también tenemos la participación de manera directa en los grupos de whatsapp de cada docente lo que se ha hecho estimados colegas es que he pedido de que cada maestro me agregue a cada uno de sus grupos entonces en primer momento no ha resultado un poquito que ha chocado esto con los maestros pero sin embargo se han ido adecuando y ya soy parte de cada uno de los grupos de whatsapp también las llamadas telefónicas e interacción permanente a través del grupo de whatsapp institucional temas que hemos abordado lo he considerado solamente las últimas que hemos estado tratando no lo he considerado a todos colegas es exposición de los logros de aprendizaje remoto y compromisos de mejora balance del primer semestre en este caso cada maestro ha expuesto y ha compartido ¿no? qué logros han tenido cuáles han sido las dificultades cuáles son las sugerencias y cada uno ha planteado sus compromisos tenemos también los temas que se han tratado en las reuniones colegiadas las normas de convivencia para la atención educativa remota la retroalimentación en la estrategia aprenda en casa estrategias para la retroalimentación actividades complementarias el pensamiento complejo de morín tareas auténticas herramientas digitales para la educación a distancia otras actividades que los maestros desarrollan envío de copias separadas boletines a aquellos estudiantes que no tienen forma de comunicarse con los maestros desarrollo de sesiones a través del whatsapp videollamadas aulas tenemos el monitoreo de la práctica pedagógica tenemos siete docentes a los siete se les está monitoreando se ha considerado dos uno a través de una ficha y el monitoreo que hago es a través del whatsapp de manera directa observación directa las estrategias de la IE para la implementación de la estrategia aprenda en casa ya como lo indicaba las sesiones virtuales a través del whatsapp grabaciones de sesiones grabaciones de audios para el desarrollo de las actividades diarias en el respecto al monitoreo y acompañamiento del avance de los aprendizajes de los estudiantes lo voy a hacer de manera general nosotros tenemos 58 estudiantes desmatriculados 43 de ellos participan en la estrategia aprenda en casa 6 de ellos acceden con otras estrategias y el total de estudiantes que reciben la retroalimentación son 43 según la actividad de reporte del trabajo remoto formato 1 dice logros que alcanzó o realizó en el trabajo remoto se ha logrado que el 84% de estudiantes matriculados participen en la estrategia aprenda en casa quiero indicar en este caso en los primeros meses no llegaba ni al 50% entonces hemos hecho toda una campaña de sensibilización y contacto con los padres a través de aquellos que teníamos contacto y hemos podido incrementar y ahora tenemos un 84% de estudiantes que estamos atendiendo se ha logrado que todos los maestros hagan uso de las herramientas digitales sabemos que no todos estábamos usando o no teníamos la costumbre de usar estas herramientas ahora todos se han tenido que como decía uno de los maestros en su exposición se han tenido que reinventar a este contexto se ha logrado que los maestros realicen una adecuada retroalimentación también se ha logrado que el estudiante desarrolle su autonomía en el proceso de aprendizaje remoto dificultades que se ha experimentado la falta de conectividad de un grupo de estudiantes la falta de recursos económicos ha hecho que los estudiantes y padres de familia tengan muchos inconvenientes puesto que tienen que recargar sus datos de manera permanente la decepción de padres y estudiantes ante la promesa postergada de las tablets la falta de antenas modernas puesto que la señal de radio televisión y principalmente de telefonía es pésima en nuestra localidad y más aún en los pueblos aledaños sugerencias exigir a las autoridades pertinentes para que inviertan en educación exigir al ministerio de transportes y comunicaciones que se mejoren la señal de radio tv y principalmente de telefonía puesto que se ha afirmado que la estrategia aprendo en casa ha llegado para quedarse así es que colegas ojalá que nos puedan escuchar el pedido también una sugerencia es el cumplimiento de la dotación de tablet a estudiantes y docentes ojalá que pueda ser pronto parece que más pronto creo que va a ser más tarde que pronto y en algunas evidencias nosotros convocamos a los maestros a través de los comunicados similar a lo que hacen los especialistas de los GEL convocamos así esta es una invitación comunicado para el periodo vacacional de los estudiantes tenemos algunas evidencias de nuestras reuniones de igual manera la nuestra acá puedo evidenciar colegas que yo estoy incorporado en cada uno de los whatsapp de cada uno de los maestros entonces puedo ver cuál es el tipo de interactividad que tienen los maestros con los estudiantes y con los padres y cuáles las estrategias que están desarrollando ellos también tengo algunas evidencias de los maestros que van desarrollando a través del whatsapp y también de una plataforma que ellos han creado esto es respecto a las normas de convivencia colegas que nosotros hemos propuesto ya en consulta a nuestros padres y estudiantes respecto a estas normas para la atención remota muchas gracias colegas ojalá que hayan respetado el tiempo muchas gracias a todos ok gracias Hugo de la institución educativa Antonio Raimondi los aplausos por favor para nuestro Hugo interesante todo el trabajo que viene haciendo trabajo colegiado coordinado con sus maestros es una institución integrada siempre también un poquito más complicado cuando es aún integrado bien vamos a continuar por favor Víctor si rodeada tenemos la presencia del maestro Eudosio Aparicio Córdoba quien es el director de la institución educativa Joaquín Ferrer Beniel de la comunidad nativa de Cañete de Mazamari así es que vamos a dar rápidamente el pase para que al igual que el maestro Hugo Aliaga también pueda compartir su experiencia de manera precisa adelante maestro Eudosio Aparicio Maestro Aparicio su micro creo que está apagado no te escuchamos tal vez tu micrófono revísalo Maestro Aparicio tu micro tu micro préndelo Maestro Aparicio tu micro está apagado préndelo enciéndelo está silenciado Maestro Aparicio Maestro Aparicio tu audio está silenciado ahora sí ¿se escuchan? ahora sí a ver buenas noches maestros con todos disculpa por la incidencia quien les habla es el maestro Eudosio Julián Aparicio Córdoba que trabaja en la institución educativa Joaquín Ferrer Viniel de Cañete y quiero compartir las experiencias de este año con ustedes mi colegio está ubicado en el distrito de Mazamari en la comunidad nativa de Cañete tengo nueve docentes incluido yo cuento con 63 estudiantes cantidad de padres de familia 29 y secciones 5 en cuanto a los estudiantes quiero mencionar de que en este último traslado masivo que hubo el ministerio automáticamente nos ha matriculado ocho estudiantes con ellos sumamos a 63 también quisiera este compartir algunas actividades que hacemos en cuanto al uso de los instrumentos de gestión en el presente año toda nuestra actividad se ha centrado en empoderar la estrategia aprendo en casa y el cumplimiento de algunas funciones de algunas comisiones que vienen trabajando en este momento coyuntural en la institución educativa están trabajando la comisión de mantenimiento el CONEI de medio ambiente y también la comisión de calidad y innovación del aprendizaje y de el CAE nosotros hemos trabajado en primer momento cuando se inician las labores involucrar a nuestros estudiantes ha sido un poco difícil hemos involucrado en las dos primeras semanas a un 50% y en el transcurso de todo esto hemos llegado al 90% asimismo hemos centrado nuestras actividades en la entrega de los materiales educativos y la entrega de los alimentos porque nosotros somos beneficiarios del programa Cali Warma este esta actividad de entrega de alimentos es un aliado muy estratégico para nosotros porque nos permite que los padres estén siempre en contacto con nosotros mensualmente pero aparte de ello hemos tenido nosotros reuniones con ellos porque a mí me permiten hacer estas reuniones porque mi número de padres de familia es reducido yo tengo 29 y de los cuales cuando convoco a las reuniones siempre están en número de 24 23 y se puede hacer una reunión muy distanciada con ellos en un ambiente adecuado para suerte de nosotros de los 9 docentes que somos 8 están en Masamari y Satipo solo 1 está distante entonces estos estos maestros son nuestros aliados por eso que frecuentemente estamos en la institución seguramente luego en el transcurso vamos ir sabiéndolo cómo hacen su participación ellos asimismo este quiero enfatizar en el reglamento interno en el reglamento interno nos hemos centrado en los acuerdos de convivencia primero con los estudiantes cómo va a ser su participación de ellos en esta actividad de aprende en caso asimismo también hemos tenido que tener acuerdos de convivencia con los padres de familia y luego entre docentes también en cuanto al uso del reglamento interno hemos tenido que trabajar mucho en el control y manejo de emociones de nuestros niños y adolescentes puestos que muchos de ellos estaban desmotivados y no querían participar pero finalmente hemos logrado sensibilizar y están participando ya en un buen porcentaje casi como vuelvo a repetir al 90% otro de las dificultades que tenemos es y tenemos que trabajar en el RIN es la sensibilización en el buen uso del celular el año pasado en nuestro reglamento interno era limitado el uso del celular en la institución educativa ellos podían llegar con su celular al colegio y luego tenían que guardar en un lugar donde guardaba también el docente el celular y no se les permitía el uso hasta la salida pero ahora es algo paradójico que lo necesitamos del celular y por eso que le estamos dando mayor uso y hemos tenido un logro importante ahí casi el 60% de estudiantes cuentan ya con sus propios celulares pero los celulares no son que tienen mucha memoria de buena calidad son digitales pero no soportan programas que tienen alto contenido de información en este caso videos los videos tienen que ser muy cortos porque si no sus celulares no soportan paso a explicarles en cuanto a a las actividades que tenemos con nuestras comisiones están funcionando estas cuatro comisiones pero en esta semana he visto por conveniente agregar la comisión de educación ambiental y gestión del riesgo porque vemos que muchas de nuestras actividades que hemos estado llevando el año pasado como parte de nuestro proyecto con FONDEP están que decaen por eso que esa condición yo en mi institución voy a restablecer en el presente año así mismo quisiera compartir también con ustedes maestros nuestro primer compromiso en cuanto al progreso de los aprendizajes de los estudiantes comparando el 2016 18 y 19 en el 2015 16 perdón 15 16 y 18 hemos tenido un avance ascendente por eso que en el año hemos sido beneficiarios nosotros de un bono pero viendo ahora nuestra estadística el 2019 hemos tenido un pequeño receso y acá lo muestra esto en función a la cantidad de nuestros estudiantes la promoción que ahora los chicos están en tercer grado mi número de estudiantes es muy reducido vamos a ver también el siguiente que es en las otras áreas ahí también se muestra que en este año historia en el 2019 historia geografía no se dio pero si ciencia tecnología pero vemos en ciencia tecnología también que estamos hemos tenido un receso en este en el logros en cuanto al segundo compromiso vemos acá que en el 2018 tengo 41 estudiantes permanecen 38 hasta el final del año y 3 se retiran en el 2019 tengo 48 permanecen 45 hasta final del año y 3 se retiran pero como ven acá en el cuadro el 2020 tengo un incremento de matriculados son 63 vuelvo a repetirles de que en este traslado masivo han sido trasladados o ubicados por el ministerio ocho estudiantes a estos estudiantes actualmente yo desconozco pero ya aparecen en mis nóminas seguramente en el transcurso del tiempo el ministerio haría llegar la información respectiva para poder ubicarlos porque ellos están entrando a tallar en datos estadísticos como estudiantes que no acceden al programa aprendo en casa quiero compartir en cuanto al acompañamiento pedagógico y los espacios de trabajo colegiado con nuestros docentes primeramente hemos tenido que hacer la planificación con todos los maestros luego hemos tenido que realizar el diseño y la elaboración de nuestras actividades y materiales para continuar con la estrategia aprendo en casa finalmente hemos tenido que buscar las estrategias para el envío y la entrega de esta información ya sea virtual o material el material impreso estamos trabajando la mayoría de docentes puesto que nuestros chicos acceden a la estrategia aprendo en casa en su gran mayoría con radio solamente hay dos familias que cuentan con televisores y la gran mayoría es con radio y nosotros sabemos que el programa radiales duran 25 minutos y casi ellos muy poco es lo que cogen de la experiencia que emite la radio y por eso que tenemos que acompañarles sí o sí con material impreso y estos son llevados semanalmente por los docentes nominados y a la siguiente semana el que lleva recoge de la semana anterior otro de las actividades que se está planificando es la retroalimentación de los estudiantes y luego voy a compartir cómo es esta retroalimentación de los estudiantes que lo hacen de manera presencial voy a explicarlos luego así mismo hemos hecho una relación de actividades para trabajo colegiado y acá hemos considerado uno el uso de las TICS felizmente tenemos dos maestros que dominan las TICS y gracias a ellos ellos nos han capacitado en reuniones presenciales sobre el uso de estas herramientas también hemos diseñado otras actividades dentro de ellos considero que es importante que todos los docentes por obligación tienen que participar en los diversos cursos virtuales que emite pero educa o que emite la UGEL o otras instancias en el caso nuestro por ejemplo algunos están participando ahora en la capacitación virtual que hizo finanzas en el cole ahora otros están participando en estos cursos que están haciendo el programa Cali Warma y en pero educa eso es lo más resaltante creo en estas actividades luego quisiera compartir que de los ocho maestros que tengo se le monitoreó una vez a cada una con la ficha de monitoreo y acompañamiento de la estrategia aprendo en casa esta la cual es más adecuado nosotros pero también usamos otros instrumentos la lista de cotejo sobre el cumplimiento de sus informes oportunos y otro la ficha de seguimiento que hacemos a los docentes de acuerdo a sus actividades que ellos nos plantean quiero hablar de esta de las estrategias que la institución educativa de manera particular ha diseñado para esta coyuntura de aprendo en casa hemos tenido poca participación a un inicio de los estudiantes y para poder querer juntarlos al 100% hemos diseñado un proyecto de innovación en el cual estamos participando todos y este proyecto de innovación lo estamos llamando compartiendo y desarrollando experiencias de aprendizaje remota en las familias y estudiantes de la institución educativa Fachín Ferrer Beniel este proyecto se centra netamente en que los docentes tenemos que vivenciar un día con cada uno de los estudiantes estamos repartidos por grupos para poder llegar al 100% este proyecto nos ha permitido aglomerar o incluir en alto porcentaje a nuestros estudiantes puesto que el docente ha tenido que vivenciar o estar presente en sus casas y compartir y explicar y concientizar tanto al estudiante como al padre de familia y aún este proyecto sigue en estos días estamos haciendo una para porque Mazamar y así como Satipo hay muchos contagiados y por eso que a los maestros se les está pidiendo que no vamos todavía en estas dos semanas y aprovechamos en estas visitas también para compartir los protocolos de bioseguridad puesto que nosotros como institución hemos hecho ya la segunda compra de los kits de higiene y esta la estamos utilizando en cada una de estas participaciones quiero hablarles también de la realización de micro talleres propiciados por nosotros mismos y gracias a los dos maestros que dominan TICS ellos son las que nos han capacitado en estas estrategias otro de los quisiera conversar maestros o compartir con ustedes es el fortalecimiento presencial de la estrategia aprendo en casa nuestra retroalimentación por muchos maestros de nosotros lo hacen de manera presencial y lo hacen una vez por semana por dos maestros y a la quincena hacen cuatro maestros eso nos permite que nuestros estudiantes estén en contacto por eso vamos a ver más luego en el cuadro donde muestro a los estudiantes que reciben retroalimentación tengo un alto porcentaje acá está el cuadro por ejemplo en el primer grado tengo 20 estudiantes matriculados 18 acceden a la estrategia aprendo en casa dos estudiantes lo hacen con otras modalidades estos dos lo considero aquellos que vienen de vez en cuando las que están más alejados pero 16 si reciben directamente la retroalimentación presencial y esto hemos adecuado un salón el más grande donde están distanciados y haciendo uso de todos los kits de bioseguridad quiero compartir el el del cuarto grado por ejemplo tengo 18 estudiantes matriculados 9 no acceden pero en estos 9 7 estudiantes de cuarto grado han sido matriculados por el ministerio y a estos 7 estudiantes actualmente no los conozco y tenemos acá donde número de estudiantes que acceden a otras estrategias de enseñanza tengo 8 y le puse un asterisco a estos estudiantes sí o sí si les tiene que entregar el material impreso puesto que ellos escuchan la radio pero están un poco alejados casi no a veces perdemos la señal con la comunicación y a estos estudiantes sí o sí se les entregan los materiales impresos finalmente nuestros logros que hemos alcanzado es incluir en la estrategia aprendo en casa 78% de estudiantes matriculados hemos sensibilizado al 90% de padres de familia en la estrategia aprendo en casa hemos logrado coordinar y planificar realizar el trabajo remoto con el 100% de nuestros docentes vuelvo a repetirles siete de ellos están entre Mazamar y Satipo uno nomás está alejado de la provincia el otro logro que tenemos estamos emprendiendo el proyecto de innovación que ya les mencioné donde estamos participando estudiantes padres y maestros las dificultades que hemos tenido es en este primer semestre en los primeros días el desgano la desmotivación la desidia de muchos padres de familia que no querían incluir a sus hijos en la estrategia aprendo en casa por eso había la necesidad de hacer este proyecto para ir a visitarlos en cito con cada maestro que ha sido designado la otra dificultad es establecer el medio de comunicación entre los estudiantes padres de familia con el director y docentes hemos tenido que hacer el grupo de whatsapp de estudiantes y el grupo de whatsapp de padres de familia ahora ya tienen inclusive el grupo de whatsapp entre estudiantes por áreas ya la comunicación es más fluida pero tenemos el mal uso del celular de parte de algunos alumnos el año pasado en el 2019 nuestros alumnos un 20% tendrían celular pero ahora han subido al 60% y ellos al momento de hacer la compra del celular cuando compran su celular los que venden en las tiendas le dicen pues este que promoción quieres promoción de megas ellos le dicen que sí pero las megas solo les dura a veces horas a veces días y se les acaban rápido y luego ya están con los celulares apagados o incomunicados por eso tenemos una gran cantidad de estudiantes que a veces mantienen sus celulares apagados o no contestan las llamadas también también quiero dar énfasis en el mal uso del celular porque estos chicos cuando se le llama no contestan pero sí cuando le hacemos seguimiento en el Facebook u otros en las líneas en las redes sociales lo encontramos entonces para esto ya hemos hecho un taller sobre el uso del celular y también se les ha entregado unos trípticos a cada papá cómo le deben manejar el celular cómo deben ser controlados a sus hijos esto porque ya hemos tenido dos percances con este uso del celular con dos estudiantes qué cosas sugerimos incluir en la estrategia aprendo en casa el material impreso porque vemos que estamos trabajando nosotros con este casi al 90% de docentes y también solicitamos difundir la información o spot radiales sobre el manejo y control de emociones de nuestros adolescentes porque con el uso del celular ellos van teniendo nuevas amistades y como ellos algunos por vez primera lo utilizan le están dando mal uso asimismo pedimos a la UGEL priorizar actividades que ayuden o mejoren el logro de los aprendizajes en este año lectivo esto es agrandes la así de manera somera la que hago el resumen maestros y muchas gracias maestra Rode maestro Víctor y Carlos ok gracias nuestro aparicio los aplausos por favor estamos ahí estamos despiertos ya a ver muy bien ahí están los aplausos por el maestro aparicio ha tenido bastante información que compartir ¿no? y también bueno interesante lo del proyecto que están atreviéndose y que bueno que en medio de todo este contexto hay retos que se está asumiendo y están avanzando Víctor por favor presentamos a la siguiente institución siempre indicándonos el tiempo por favor sí muy bien aparicio nos ha compartido mucho de su experiencia también le sugerimos que siempre como está haciendo varias acciones de manera presencial tener en cuenta los riesgos que se corren de la salud de los docentes y también de los estudiantes así que tener todas las medidas preventivas para el cuidado y la salubridad y bueno vamos ahora a continuar con este compartir de los directores de su balance semestral en esta oportunidad le toca le corresponde al director de la institución educativa Inca Garcilaso La Vega de Hermosa Pampa nos referimos al maestro Mario Vilches Lazo si se encuentra por favor ya para poder compartir maestro Mario un ratito maestro ya 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 bueno está listo está listo para compartir no sé si está maestro ahí sí sí ya 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 listo adelante bien bien ¿me escuchan? maestros sí bueno maestro especialistas señor director de la UGEL muy buenas noches bueno en este caso va a ser breve iba a ser con mi balance semestral de trabajo remoto de la institución Inca Garcilaso La Vega bueno mi nombre es Mario Alberto Vichelaso bien bien este mi institución educativa pertenece al instituto de IAIA somos una cantidad de 9 docentes incluido mi persona tenemos 69 estudiantes 67 padres de familia un total de 5 secciones los instrumentos de gestión bueno en cuanto al PI bueno se está en base a la resolución viceministerial 133 se está empezando de repente a analizar en función a lo que nos dicen ¿no? al PCI igual y al PATI y al RIN en esta parte del RIN de repente estamos residiendo bastante en lo que vienen a ser las normas de convivencia en lo que concierne pues a este sistema remoto y al COVID-19 bien comisiones y comités se han formado las comisiones en cada una de ellas con sus respectivas resoluciones directorales por ejemplo en el caso mío se han formado 10 comisiones cada de repente cada docente reiterando 2 a 3 comisiones pero las que ya no tenemos o no conformamos comisiones nosotros por ejemplo el comité de alimentación escolar el comité de contratación de personal administrativo y profesionales de la salud y también se ha descartado kioscos y cafetines en compromisos de gestión bien en el compromiso 2 el año 2018 hemos tenido 55 matriculares permanecieron 54 retirados 1 el año 2019 se han matriculado 70 alumnos permanecieron 66 y 4 se retiraron el 2020 tenemos 69 matriculados hasta el momento permanecen 69 estudiantes compromiso 4 acompañamiento pedagógico y espacios de trabajo colegiado bueno se están realizando las horas colegiadas de acuerdo con la plana docente los días miércoles bajo la dirección del director en las horas de la mañana a partir de las 7 de la mañana a las 9 de la mañana donde se participa a través del SOM o en este caso un inicio con SOM posteriormente con el Google Meet temas de los cuales en cuales hemos hecho el trabajo colegiado en análisis por ejemplo a un inicio en el mes de abril sobre la restricción 133 y norma para el desarrollo escolar 2020 posteriormente hemos analizado las 160 lo que viene a implementar Aprendo en Casa luego hemos analizado la resolución 093 la 094 la 097 entonces son trabajos que hemos ido desarrollando en cada hora colegiada en cuanto a otras actividades hemos hecho talleres de intercambio de experiencia de aprendizaje sobre los programas de internet como son el SOM el Google Meet el Classroom el Telegram porque es importante creo a través de ello nosotros como maestros tenemos que implementar más estos programas de internet porque nos permite a través de ello desarrollar nuestras actividades educativas monitorear y prácticas bueno les decía que la institución cuenta con 9 docentes mi persona tiene 12 horas de carga horaria entonces se ha monitoreado a 6 docentes de las áreas curriculares de comunicación matemáticas ciencia y tecnología ciencia sociales educación física educación para el trabajo en este caso quizás se le ha sido monitoreando una sola vez se ha utilizado las rubricas y el cuaderno de campo las estrategias de la institución para la implementación de estrategia Aprende en Casa se está trabajando aquí colegas quiero remarcar algo muy importante estamos trabajando con la plataforma de Aprende en Casa a través del WhatsApp este pláneamente todos nosotros en su gran mayoría o la totalidad nosotros hemos hecho aquí de repente un horario de clases de lunes a viernes de 9 a 11 la mañana todos los todas las áreas curriculares entonces bajamos nosotros este de la de la plataforma a través de la página web y eso empezamos a hacer conjuntamente con los estudiantes entonces prácticamente al estudiante simplemente ya se le deja la actividad para que ellos puedan desarrollar entonces creo que ahí se está trabajando con la retroalimentación también a un inicio hemos hecho o sea grabado videos audios porque había estudiantes que decían no tengo este megas no me alcanza megas entonces se les enviaba se les enviaba a través de audios y videos pero quizás no tuvimos muchos resultados por lo que hemos optado lo que acabo de analizar a través del WhatsApp en estos momentos también se ha utilizado varias colegas hemos empezado a utilizar el Face a través del aula hay un programa que tiene el Face que ha accedido y entonces a través de ello ya los estudiantes acceden entonces nos han dicho que es menos costoso reitero se ha elaborado un horario de clases de lunes a viernes una hora de trabajo por cada área monitoreo y acompañamiento en el avance de los aprendizados de los estudiantes bien en el primer grado tenemos 13 matriculados de los cuales 11 estudiantes acceden a la estrategia Aprende en Casa 12 estudiantes con otras estrategias y total se está retroalimentando 11 estudiantes en el segundo grado tenemos 17 estudiantes estudiantes que acceden Aprende a Casa 15 2 a otras estrategias y total de 14 estudiantes retroalimentados en tercer grado 19 tenemos 19 estudiantes 16 que son que reciben o acceden a la estrategia Aprende en Casa 3 estudiantes a otras estrategias de enseñanza total de 12 estudiantes en retroalimentación en cuarto grado tenemos 11 estudiantes 9 estudiantes que acceden a Aprende en Casa 2 a otras estrategias y 7 que son retroalimentados constantemente porque les reitero a través de WhatsApp estamos trabajando constantemente en forma directa casi con cada uno de ellos en quinto grado igual tenemos 9 estudiantes matriculados de los cuales 7 acceden a la estrategia Aprende en Casa y 2 a otras estrategias de aprendizaje entonces total de 6 retroalimentados un total de tenemos 69 alumnos matriculados 58 que acceden a la estrategia de Aprende en Casa 11 a otras estrategias un total de 50 estudiantes en retroalimentación según las actividades de reporte de trabajo remoto logros que hemos considerado importante haber atendido casi a la población casi a toda la población estudiantil a través de la página web docentes con deseos de aprender y emprendedores a las actividades de Aprende en Casa a la presión de maestros y estudiantes a los programas de página web o WhatsApp que hay grupos por grados y áreas curriculares esto ha sido más importante y en la cual yo estoy incluido en cada uno de los grupos de WhatsApp que han creado los docentes dificultades que se experimentó realizando el trabajo remoto falta de conectividad de líneas de internet de las diversas de repente en este aspecto casi todos coincidimos en este aspecto estudiantes cuyos padres aún no cuentan con celulares adecuados laptop y o computadores padres de familia que a sus hijos los tienen en los trabajos agrícolas estudiantes que no cumplen con sus trabajos solicitamos a las empresas de internet mejorar sus bandas de atención porque esto es importante de repente a través de las autoridades que se nosotros los directores podemos hacer algunos documentos y poder exigir a nuestras autoridades que pues a través del ministerio de comunicación nos pueda acceder esto exigir al minero la entrega inmediata de las tablets así se cumplirá con los programas educativos a distancia motivar a los padres de familia que los laborales que no son muy normales y que no llegan a sus hijos a trabajar motivar a los estudiantes cumplir con sus actividades programadas eso es todo cuanto puedo maestra Rodri y maestro Víctor gracias ok gracias gracias maestro Mario por su participación y bueno de los 37 directores en sí son 50 directores está se han inscrito hasta el momento Víctor veo en el chat 16 ya voy a pedirles por favor que de una vez hagan esa inscripción para tener la lista de repente vamos a tener que avanzar con unos dos más tal vez Víctor dada la hora que ya tenemos y vamos a tener que seguir programando esta este compartir dado de que todavía no hemos podido avanzar también pedimos que prioricen de repente lo más relevante sabemos que ya va a estar en el PPT la información y a veces no es necesario todavía leer todo sino del PPT ya priorizamos qué información puedo yo compartir ya bien Víctor por favor ¿quién continúa? Muy bien muy bien entonces tenemos entonces de acuerdo la institución del turno de la institución educativa Francisco Irasola la emblemática Francisco Irasola a cargo de su colegas a estos directores señor director de la UGEL y a los colegas especialistas para compartir este momento especial de una evaluación semestral ¿se acerrano colegas? Está cargando ahora sí ok bien empezamos bueno vamos a tratar de correr rápido bueno aquí está nuestra información que nos solicitan somos en total 110 docentes en aulas más 3 directivos 14 personal CAS 5 auxiliares 8 personal administrativo un total de 140 que laboramos en la institución educativa en Ciají somos con 1044 pero a la fecha estamos llegando a 1085 estudiantes cantidad de padres de familia 740 y atendemos solamente secundaria 55 secciones pasamos las diapositivas de Richard no está no correcto sí está en la primera la carácter no más ah carambas a ver vamos a ver ahora creo que sí ¿no? ahora sí corre sigue en la primera sigue en la primera Richard ahí está el director pensé que ya no se ha abandonado presente Rosita presente ok bien ¿qué pasa con el emblemático ya vamos a ver qué es lo que está pasando no está este compartido como pero ahí no más también algunos están corriendo en la diapositiva no más avanzas en la diapositiva 2 3 bueno puede ser otra sí así está avanzando pero no se visualiza no sé qué está pasando ya continúa no más Richard en todo caso vamos a ver si se soluciona ahí está ahora sí está es la primera en la segunda ahora sí ahora sí ahora sí gracias vean bueno vamos a avanzar están las resoluciones directorales de todos los instrumentos de gestión vamos al compromiso 1 bueno creo que no habría necesidad bueno el 2018 teníamos 992 matriculados 2019 1037 y este año estamos con 1085 hasta el momento tenemos 19 trasladados seguimos avanzando en las acciones que hemos desarrollado en docentes colegiados con coordinadores pedagógicos para el monitoreo y acompañamiento especializado por áreas igualmente también para la estrategia de aprendo en casa los medios a utilizar entre ellos el whatsapp la radio y la televisión y la utilización de las fichas de seguimiento para el monitoreo de nuestros docentes en la primera fase en los temas que hemos abordado los resúmenos contextualizados generalmente es una página porque estamos ya trabajando hacia el boletín para entregar a los estudiantes audios videos vía whatsapp y también por la plataforma del colegio información y capacitación sobre la retroalimentación estrategias para seguir ubicando e integrando estudiantes no contactados como cada año también las estrategias exitosas desde esta educación a distancia el uso de herramientas digitales empezamos con el moodle lo hemos descartado ya porque un poquito un poco complicado para los maestros estamos con el telegram y ahora trabajando a partir de agosto con el google classroom y el microsoft tienes también una alianza con cenati entre otras actividades que se ha compartido son videos en facebook para el reforzamiento y la retroalimentación viene usando matemática e idiomas utilización de las plataformas sincrónicas y hay maestros que están haciendo clases vía zoom vía google de mil el programa de micro aprendizajes que utiliza el área de ept donde una maestra o maestro hace una introducción y los estudiantes comprueban su retroalimentación eso se emite también en radio amazónica la cantidad que se ha monitoreado aquí está también la ficha con el cual evaluamos las estrategias que estamos utilizando este año es aprendemos todos entre esa estrategia de aprendemos todos hay un convenio con radio amazónica como todos los años estrategias exitosas irasolinas y radio irasola tv facebook y la transmisión de los concursos en vivo por aniversario institucional y todo eso está en las redes sociales a nivel de estudiantes 237 bueno también es información estadística y a cuantos estamos llegando y sobre todo a cuantos se está procediendo a la retroalimentación ahí están los datos al final en primer grado 70 segundo 80 tercero 85 cuarto 65 quinto 50 total 350 estudiantes del total de 1.085 que se ha logrado la retroalimentación o sea generalmente le enviamos el trabajo pero la retroalimentación que nos ha generado en la semana de reflexión nos permite ver que efectivamente estudiantes no están respondiendo a las llamadas telefónicas y el máximo esfuerzo que hace el docente hemos logrado contactar a esos estudiantes retroalimentados a nivel de las actividades de reporte que tenemos logros que consideramos el proyecto aprendemos todo en radio amazónica estrategias exitosas participación de estudiantes con audios y videos a través del whatsapp la plataforma de radio virazola que ya se hizo referencia la masificación del uso del facebook institucional que ya tiene miles de visitas en todos los eventos que se programan y las entrevistas los reportajes que se hacen nuestras reuniones son permanentes en el google list llamadas a padres y estudiantes para monitorear el incumplimiento y reforzamiento retroalimentado de docentes y coordinadores hay una variedad de datos reportados en seguimiento de estudiantes desde las áreas pedagógicas en determinadas áreas tienen más estudiantes y en otras menos entonces eso también se va a nivelar porque el estudiante que esté involucrado de uno o dos debe estar en cuatro cinco seis siete hasta las diez áreas una discontinuidad de programación radial televisiva del ministerio de educación ese es otro gran detalle es un esquema por radio es otro esquema por televisión son temas diferenciados entonces nuestros maestros tienen que acomodarse y en la plataforma de google meet y al igual que otras también máximo te permiten cien personas y nosotros somos total de ciento de cuarenta tenemos que hacer plataformas compartidas sugerimos sensibilizar a los coordinadores y docentes para ese desafío alternativo del programa radial aprendemos todos respetando el formato de aprende en casa pero ya desde la óptica de la retroalimentación una especie donde el estudiante pregunta y el maestro responde la implementación de la plataforma google clara zoom para todas las áreas y como siempre incentivar que los maestros continúen el taller pereduca y la certificación de talleres institucionales en tic y convivencia escolar también desde la subdirección administrativa una ayuda bastante a ser la mesa de partes virtual el mercado de asistencia virtual preferencial también en la subdirección pedagógica se hizo la recuperación académica virtual para consolidar la matrícula se está estableciendo reconocimientos con RD a los concursos de declamación y producción poética declamando para la vida concursos de canto karaoke y misparti concurso virtual de matemática concurso dibujo ambiental educación física y arte en familia el proyecto TDU en fiestas patrias y también participaciones artísticas la reunión virtual con todo el personal reunión con el con ahí comité de innovación APAP y municipio escolar vía virtual ahora préstamos de la top y pizarras alquílicas a docentes de preferencia nombrados también en las dificultades eres en el seguimiento y verificación del personal la asignación del personal administrativo nos trajo un problemita es poner al personal al público en tiempos de COVID en el Irasola se han registrado dos casos del personal administrativo que felizmente salió muy bien ya en salud de San Chamayo o de la Mercedes también nosotros tenemos el control de asistencia desde las 8 hasta las 5 de la tarde pero dentro de ese periodo también hay un pequeño detalle de la verificación de trabajos efectivos la presentación de informes en asistencia a reuniones colegiadas en cada coordinación pedagógica fichas de seguimiento y portafolio pedagógico que también poco a poco los maestros han ido asimilando y según la directiva del ministerio recién los docentes tienen que informar el último día del mes por lo que en estos 3 días que nos dan para hacer el informe un poquito complicado para profundizar el análisis del informe del maestro sugerimos 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 desde la subdirección administrativa y pedagógica elaborar una boleta informativa de logros de participación activa en base a la estrategia aprende en casa convocar a reuniones virtuales de padres y madres de familia para manifestarle la continuidad de aprende en casa es responsabilidad de ellos el alumno no va a pasar automáticamente necesariamente tiene que estar pendiente con su portafolio y sobre todo a través del seguimiento de nuestros maestros los boletines para atender a estudiantes no contactados mediante el plan de recuperación académica con los tambos educativos los auxiliares y apoyo educativo participarán de manera obligatoria en los colegiados de tutores y docentes en el área de comunicación decidieron trabajar con la programación radial dejaron la televisión y se van a la radio porque te permite el programa de radio tener dos o tres días antes que eso le permite al maestro también hacer su programación y trabajarla en las demás áreas si alternamos clases una vez por semana para evitar la recarga de actividades ese es en cuanto podemos informar referente a las actividades y acciones que emprendemos desde el colegio emblemático Francisco Irasola muy bien gracias gracias Richard excelente por favor los aplausos estamos olvidándonos de los aplausos para siempre la participación que están teniendo nuestros directivos les pido por favor que compartan los PPTs que están han desarrollado así también los maestros que son los directivos que son de primaria también queremos escucharlos así es que por favor si también quieran compartir lo pueden hacer así es que pueden inscribirse también por favor bien vamos a continuar Víctor uno más me parece ¿no? sí bueno había visto que lo hacen de manera rápida estaría entrando la maestra Marisol Campos Ladera subdirectora de la institución que te lleva Divino Niño Jesús y tenemos con el maestro Fernando Zapata de la institución por el día ya hay que hacer uso de los aproximadamente de 6 a 8 minutos máximo para poder culminar antes de las 11 de la noche y así la maestra sí Marisol adelante maestra se ve el sí se ve bien ok director de la UGENC tipo maestros especialistas y colegas directores reciban un cordial saludo de paz y bien somos una institución educativa con la sociología franciscana micareliana y nuestro lema es educar y corregir permíteme presentar el balance semestral de este trabajo remoto de la institución educativa Divino Niño Jesús mi institución está ubicada en el distrito de Satipo voy a tratar de que exponer desde el nivel secundaria ya que la institución es integrada tenemos dos niveles primaria y secundaria en la secundaria contamos con 28 estudiantes 49 estudiantes padres de familia 420 y tenemos también 15 secciones en cuanto a los instrumentos de gestión se ha venido trabajando desde si me permiten si Fernando ya ya le silencio Fernandito gracias a inicios del año 2020 hemos estado trabajando y actualizando los instrumentos de gestión mediante grupos de trabajo y bueno por el confinamiento ya lo hemos estado trabajando a través de las reuniones del Hitsimi Google Meet o Zoom de acuerdo a las necesidades y con contenidos referentes a la pandemia del COVID-19 hemos establecido también en nuestro RIN nuestros acuerdos de convivencia asimismo hemos establecido nuestras comisiones y nuestros comités en estas primeras semanas del mes de marzo organizándonos los cuales también tienen una ARD de aprobación tanto de los instrumentos de gestión de las comisiones y de los comités y los cuales ahora en el confinamiento venimos trabajando a través también del trabajo remoto articulado las comisiones y comités también hemos organizado nuestras áreas de organización las cuales también en este trabajo remoto se viene trabajando a través de reuniones utilizando las plataformas virtuales en cuanto a los compromisos de gestión escolar tenemos lo siguiente el cual nos ha permitido analizar el progreso de los aprendizajes de las y los estudiantes como observamos aquí está el análisis desde el 2015 al 2019 si bien es cierto aquí analizamos del 2018 al 2019 en lectura podemos observar que hay una mejora en el en proceso sin embargo en satisfactorio tenemos menos cantidad de porcentaje lo mismo sucede en matemática y también en ciencia y tecnología esto nos está permitiendo analizar y replantear estrategias que nos permitan mejorar y alcanzar nuestras metas tenemos también el compromiso número 2 que es el acceso y permanencia de los estudiantes en la institución educativa hemos tenido en el año 2018 507 matriculados 13 trasladados y este ahí nos permite tener también los que permanecen a fin de año 494 y en el 2019 hemos matriculado 498 se han trasladado 18 ha habido un estudiante retirado y 479 han permanecido para el siguiente año en el 2020 tenemos 494 matriculados de los cuales se han trasladado 5 por esto del confinamiento y tenemos ahora 489 estudiantes en el compromiso 4 de acompañamiento y monitoreo y los espacios de trabajo colegiado hemos considerado lo siguiente las acciones de coordinación con los docentes tenemos análisis permanente de la viabilidad de la implementación de la estrategia de aprendo en casa hemos compartido experiencias pedagógicas por áreas teniendo en cuenta la adecuación las evidencias y la retroalimentación que nos ayudan a mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes también hemos analizado las fortalezas y debilidades de los estudiantes por grados y secciones durante este trabajo remoto el cual nos ha permitido elaborar también nuestros acuerdos de convivencia hemos socializado también el plan de trabajo remoto institucional el de monitoreo y otros planes de trabajo que bueno es amplio por la organización y también el análisis de trabajo remoto semestral los temas que hemos ido trabajando en el colegiado son análisis y reflexión de los documentos normativos afrontamiento del COVID manejo de emociones y habilidades socio socio afectivas adecuación de las sesiones de la televisión de la plataforma de la web y de la radio considerando los niveles de aprendizaje de nuestros estudiantes evidencias y retroalimentación uso del portafolio uso y manejo de aplicativos y entornos virtuales otras actividades que hemos realizado por los docentes por la situación de repente de este tiempo también el área pastoral ha fortalecido la fe católica a la familia educativa mediante audios videos imágenes y otros los docentes han logrado que los estudiantes utilicen la sagrada escritura para interpretar el evangelio a través de preguntas de reflexión que permiten fortalecer la fe también como colegio cristiano y católico promovemos en las familias que practiquen la oración a partir de la lectura divina también se realizó el taller de la escuela de familias denominado cómo manejar el estrés de los jóvenes durante la pandemia en cuanto a la cantidad de monitoreados tenemos 28 docentes y 28 docentes han sido monitoreados dos veces el instrumento que se ha utilizado se ha elaborado una ficha de monitoreo y una ficha de rubricas considerando las acciones de los también informes que nos presenta y las acciones que realizan los docentes durante la adecuación y la presentación de todos los materiales que presentan las estrategias que hemos utilizado durante este trabajo remoto ha sido primero la sensibilización e interacción a la mayoría de los estudiantes y padres de familia para que participen de manera activa y permanente en esta implementación luego hemos promovido la adecuación de las sesiones de aprendizaje teniendo en cuenta el contexto de los estudiantes así mismo la competencia los contenidos los retos difundidos en las sesiones de aprendizaje en casa el cual se ha transmitido estas diversas actividades y materiales a la mayoría de los estudiantes por el whatsapp en un horario establecido durante toda la semana tenemos un horario se ha programado todas las áreas a todas las secciones y a los estudiantes con difícil conectividad se les llamaba por teléfono y también se les entregaba fotocopias bueno al inicio era así pero luego paulatinamente han ido acoplándose a todo este trabajo en cuanto al recojo de evidencias y la retroalimentación se realiza por el medio del whatsapp y llamadas telefónicas hemos elaborado la sistematización en una ficha de las evidencias y la retroalimentación también estamos implementando la plataforma de nuestra institución que permite hay un aplicativo dentro de la plataforma similar al Zoom que tiene pizarras interactivas entonces va a permitir trabajar ya con los estudiantes en esta plataforma institucional en cuanto al monitoreo y acompañamiento del avance de los aprendizajes de los estudiantes voy a decirlo de manera general la cantidad de estudiantes que tenemos es 489 los estudiantes que acceden a la estrategia aprende en casa 483 los que estudiantes que acceden a otras estrategias son dos en cuanto a la retroalimentación es variado por las diversas áreas que hay y estamos presentándolo en porcentaje un 65% según las actividades y reporte del trabajo remoto los logros que consideramos ha sido acompañar a la mayoría de los estudiantes en las experiencias de aprendizaje a distancia mediante llamada telefónica mensaje de textos whatsapp plataformas virtuales y otros a la adecuación de estas actividades y generación de materiales complementarios por áreas aplicación de una ficha de recojo de evidencias y retroalimentación el cual permite tener un diagnóstico más preciso de los logros y dificultades que tienen los estudiantes al momento de desarrollar sus retos se logró también el trabajo colegiado aclarando dudas y proponiendo estrategias viables para mejorar el trabajo remoto y la implementación de la plataforma institucional y el empoderamiento del uso de la comunidad educativa la principal dificultad bueno son varias pero la principal que he considerado es la dificultad que tienen las familias no solamente las familias también algunos docentes es la discontinuidad de la línea de internet a esto se suma la velocidad de adquirir muchos de ellos realizan recargas eventuales hecho que no permite la recepción o envío oportuno de archivos audios asimismo padres que no tienen acceso al internet y llamada en línea porque viven en zona rural donde no hay señal bueno proponemos sugerencias de que el Minedu debe gestionar a través de las empresas privadas el servicio gratuito de internet para los estudiantes sería interesante que todos tuvieran servicio de internet gratuito y creo que todos los estudiantes y maestros podríamos trabajar mejor promover el desarrollo de grupos de interaprendizaje que permitan profundizar respecto a la retroalimentación considerando la mejora de los aprendizajes reflexionando sobre la efectividad de las estrategias recursos que hacemos uso y a la vez reajustar y modificar aprendizajes que permitan atender y mejor a las necesidades y dificultades de nuestros estudiantes teniendo en cuenta estrategias diferenciadas ya que cada estudiante tiene diferente estilo y ritmo de aprendizaje y en consecuencia concebir la retroalimentación en una práctica virtual y continuar también con el empoderamiento de los recursos virtuales y la plataforma institucional agradezco que me hayan escuchado disculpen si haya sido muy rápida y el tiempo es apremiante muchísimas gracias paz y bien y tratamos de educar el corazón y la mente de nuestros estudiantes en este tiempo de pandemia muchas gracias muy bien qué linda la frase final que nos estás presentando los aplausos por favor para la institución educativa divino niño Jesús que me hubiera gustado también que la directora siempre nos acompañe este Marisol bueno ahí están los aplausos Víctor ¿qué hacemos? ya falta un minuto ya le habíamos este dado la la pauta al maestro Fernando para que él cierre el día de hoy esta primera es el primer compartido de los directores más bien rápidamente vamos a ceder la palabra para que pueda compartir y terminar ya esta jornada un poquito larga del día perdón estás ya listo para maestro Víctor buenas noches sí estoy enviándole por el whatsapp a la maestra Rode porque en mi PC no carga el zoom y tengo esa dificultad ya ya Rode a ver si compartes entonces para que puedas poner al maestro ya entonces colegas directores vamos a cerrar esta parte del día de hoy del compartir de los balances semestrales que tienen las instituciones educativas con la institución educativa César Vallejo de San Juan de Cheney a cargo del maestro Fernando Zapata Valenzuela entonces a ver vamos a compartir un momentito un momentito un momentito no me llega nada Fernandito en eso estoy Rode estoy tratando de ya ok mientras tanto por favor a todos los que ya han expuesto a la institución educativa Maranquear y Bajo Pachacute que ya sí tengo su PPT Rafael Gastel lo acaba de enviar Alipio Ponce por favor no sé si ya lo ha enviado su PPT Antonio Raimondi también por favor enviar porque todos vamos a tener esos PPTs Joaquín Ferrer Inca Garcilaso de la Vega envíen por favor al grupo Francisco Irasola también por favor el PPT Institución Educativa Divino Niño Jesús también por favor ya todos vamos a contar con los PPTs eso vamos a nosotros ahorita estamos haciéndolo de manera rápida pero también para nosotros nos va a servir para poder recoger información y todas las mejoras las sugerencias que ustedes están proponiendo bien está el jefe por ahí está el director sí vamos ahí ya a ver mientras Fernando se va listando jefe tal vez algo de comentar muchas cosas de comentar en realidad primero partiendo de las felicitaciones a los directivos que han expuesto y en general a todos porque este tema de este balance nos permite ver cómo es que estamos avanzando y tomando las las fortalezas los logros que otras instituciones están implementando fortalecemos más nuestro trabajo y eso es muy importante más que hacer un balance en sí es la acción de compartir y eso es muy muy importante para seguir mejorando eso en realidad he visto muy buenas estrategias de las instituciones de los directores el tema de los recursos tecnológicos lo que hablaba el maestro Richard también de poder facilitar algunos materiales tecnológicos a los maestros a modo de préstamo y yo creo que hay muy importantes aportes y va a tener el trabajo el equipo de secundaria poder consolidar esta información y obviamente poder compartir también con los demás niveles eso Rosita yo creo que estamos para seguir aprendiendo aquí ok creo que Fernandito este no me llega nada Fernandito hola Fernando no no contesta si hola el problema es de de la línea no está bien dejada o si no en todo caso lo pasamos para la serás el primero no serás el último pues Fernand siempre a la siguiente te parece ya ya te estoy enviando pero no hay problema ahorita o después si es que ya es las once de la noche imagínate Jenny sí también está con sueño ya yo de verdad sí Fernando por favor bueno hemos querido que todos participen este sabemos muy bien que hay mucho que comentar y que también informar no podemos limitarles ni cortarles el tiempo pero sí en el PPT hay que tratar de tener toda la información porque eso sí nosotros vamos a leerlo detenidamente y este de repente ya en la exposición sí priorizamos porque ya en el PPT va a estar la información y en la exposición priorizamos estoy preocupada ahora Víctor el día viernes no vamos a poder continuar con esto porque vamos a tener la exposición en este caso de Jaime Montes que nos va a hablar de los proyectos de aprendizaje e innovación entonces va a estar muy interesante esto lo vamos a hacer para todos a nivel de todos a tipo lo vamos a transmitir por el Facebook Iniciar Primaria Secundaria Eva, Eve todo y el día martes también tenemos programado otro pero eso es a las 3 de la tarde entonces luego a las 6 también tenemos reunión con AGP y en todo caso a las 8 no sé si vamos a continuar Vico a las 8 el día martes le estaríamos comunicando en todo caso haremos una coordinación la verdad Carlitos está de vacaciones mi persona todavía se supone que ya estoy de vacaciones pero no se puede este entonces les estaremos comunicando tal vez el martes continuamos pero va a ser igual a las 8 de la noche todavía porque nosotros tenemos la reunión va a haber una invitación jefe por favor podrías mencionar el nombre del maestro del ministerio también que nos va a compartir el día martes 11 Fausto Herrada López es especialista del ministerio de educación que nos va a apoyar con una jornada de fortalecimiento de competencias el tema es el tema de registro de evidencias como este analizar las evidencias así es como analizar las evidencias así es entonces el martes vamos a tener a las 3 de la tarde y luego veremos en todo caso les estaremos comunicando pero por favor tengan listas su información y este envíanos los que ya han expuesto por favor envíenos igual el PPT ya ahora si activamos nuestras camaritas para tomar la foto y poner a ver miren las 11 y 6 de la noche que estamos todavía reunidos felicitaciones maestra Sandrita no te he puesto tu excelente tu felicitación ahí pero ha sido la primera así que doble felicitación para ti Sandrita ya a ver ahora si activamos ahí está el jefe ya con sueño ya también los que no se han inscrito no entiendo la razón ahorita vamos a acotejar por favor Víctor sacas una lista y vamos a acotejar con la cantidad de directores que tenemos para ver cuáles o quiénes son a ver los que o no son los directores o qué está pasando a ver vamos a ir la foto por favor 22 inscritos previo a la coordinación haremos llegar la lista para que ya estén preparados y los que no se han inscrito bueno tenemos todavía tiempo para que puedan sumándose a la lista puedan inscribirse con un poquito más de tiempo pero vamos a coordinar porque estamos llenecitos de actividades en estas dos semanas así es que vamos a ver un espacio así es estamos tomando la fotito por favor página 1 un ratito pasamos a la página 2 sigan sonriendo ya último esfuerzo Yanisita ya está profesor Víctor no sé si me pudiera inscribir vengo solicitándolo hace 10 o 20 minutos si no me equivoco ya Víctor inscribe por favor ¿quién es? ¿Roberto? si está inscrito ya ¿Roberto? muchas gracias profesor no lo había visto en la lista disculpen ustedes ya listo ahora sí maestros buenas noches siempre mencionándoles que nos cuidemos y tengamos en cuenta todos los cuidados por favor sabemos que este virus está aumentando y tenemos que cuidarnos ya ahora sí abrazos bendiciones que Dios los bendiga cuídense mucho cuiden a su familia nos queremos mucho cuídense abrazos por favor para todos gracias maestros buenas noches gracias nos vemos gracias a todos hasta luego buenas noches buenas noches buenas noches su cabecita nomás del maestro Roberto se nota sí acá está congelando de maestra qué pasado en la punta del cerro maestra ay qué gracioso ya está su cabecita nomás estaba ya ahora sí nos vamos a vamos a finalizar cuídense maestro abrazos cuídense saludos un abrazo todo mañana radio también si tienen alguna información compartan para poder pasar en la radio también ya al whatsapp nomás me envían listo voy a finalizar un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.